La noticia en la comunidad La noticia en la comunidad Siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta y siete minutos Hora de abrir el telón para dar espacio al su noticiero en la comunidad Y hablando del telón, aquí tenemos el actor ¿Cuál es este actor? ¿Clarquén? No, 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 no Tú tienes, a ver, ¿cuál es este? No, allá lo tenemos a Jim West y acá lo tenemos A Porcel, ¿qué? Una bienvenida a mi querido Huguito Que ya lo veo con cara de malos amigos, Huguito, ahí está Se muere la verdad ¿En qué estarás pensando, hijo de saco? Oiga, mi juez era un vaquero, pues Tío, buenos días, buenos días, un buen, buenos días, chicos Un abrazo, tío ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días Vaya, tío Una gatita Una gatita Ven, Michi, 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 ven pa' acá Ya como va a ir, ya parece pantera ¿Te gustó? ¿Te gustó la pantera? Todos los aruños A que te aruño, gatito, que te aruño Claro, claro ¿Cómo está, Huguito? Me encanta verte con ese ánimo así, sonriente Claro, así tiene que ser Claro, así es Oiga, lo que me tiene preocupado es lo que vi hace un momento, es que pasa en chones Esa es otra cosa Esa es mi mitad de tierra Yo soy mitad chonero y mitad guayaco Mi madre era accionera Y yo soy mitad chonero Vaya ¿Sí? Por favor, ¿cómo es posible que haya tanta irresponsabilidad? Y usted quiere la nota lista, mi querido productor A ver, a ver, sin más preámbulos, vayámonos a esas notas, queridos compañeros Y bombón Vámonos, una, al grano Al grano Sí Ocurrió el último fin de semana en Manaví Al ritmo de cumbia, en el sitio San Pedro de la Parroquia Santa Rita de Chone Varias personas asistieron a un baile En pleno toque de queda por la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19 Eso es lo que se vive en nuestros sectores toda la semana Gallera, baile Después de los videos que circularon en redes sociales donde también se observan peleas de gallos La policía, intendencia y otras autoridades recorrieron cinco comunidades rurales Donde se establecieron sanciones Esta gallera, de la cual se había viralizado el video en redes sociales Por la pelea de gallos que se habría realizado el día sábado 9 de mayo del 2020 Fue clausurada También entregamos diez notificaciones de suspensión de actividades Cuatro billares con venta de bebidas alcohólicas Tres galleras y tres tiendas de abarrotes Donde expendían licor artesanal Además del incumplimiento del distanciamiento social Durante estas actividades se reportó el no uso de mascarillas ni otros insumos Utilizados para mitigar el contagio del coronavirus Aquí vemos como está la gente reunida jugando los gallos Sin importar el toque de queda En Chones, según las cifras oficiales, se registran 73 casos confirmados y 14 fallecidos por COVID-19 La señora que hizo una fiesta privada en el sector de San Pedro de Atajoso también fue notificada Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado A levantar el polvo, decía mi abuelita A levantar el polvo A ver, dice, para pintarle la uña Dice, para que siga el baile Esto Qué irresponsabilidad Yo conozco bien Santa Rita porque mi tía Rosa Borrero, que no al bote, vivía en Santa Rita Mis tíos los mellizos Borreros vivían en Santa Rita Y yo llegaba a Santa Rita Y de ahí pues Santa Rita de Chones, ahora están pegaditos Pero antes estaba a dos, tres minutos a pie O cinco máximo Entonces conozco bien Santa Rita Me da una pena lo que dice el señor intendente, ¿no? Que no hay, no hay policía en Chone Nadie se dio cuenta de tremenda parranda Y que las galleras estaban funcionando El jefe policía de Chone, ¿qué dice? Porque Chone no es Guayaquil Ni Esquito, ni Ambato, ni Riobamba Chone es una ciudad muy pequeña Santa Rita está ahí a dos Ya digo, pegado, exactamente pegado ¿Cómo le digo? A ver, Santa Rita está de Chone Como estamos nosotros con A ver, de la parte norte Del canal A donde está Sauces Así también, no Donde está La Alborada Que está ahí cerquita Del canal al terminal Y habla que la gente se ubica No, muy lejos Es un toque Ahí nomás por donde está El paso elevado Ahí, ahí está Del canal al paso elevado Que está ahí atrás del perigo Cerquita Ahí Cerquita Y cuando está la gente con ganas de bailar Eso lo devuelve en un minuto Exacto Y ¿sabe qué? ¿Y sabe qué? Y la policía no se da cuenta Y no hay comisario ¿Y la bulla? ¿Acaso te bailaban con vos barras? Es decir, o te aceitaron el carro O qué pasó O te pasaron un muñequeo por ahí La policía no se da cuenta La policía no se da cuenta El comisario no se da cuenta Y se ven ante parranda Y en las galleras Lo que más hay es Vea ¿Qué hay en una gallera? Ajá Para que sea gallera Chupa Aparece la policía Lógicamente a los gallos Vea Chupa Chupa Y bala Exacto Disparos al aire no pueden fallar Y billete Y billete también Claro pues Es el que se apuesta Claro Así que no No oyeron los disparos los policías Nunca oyeron la parranda Seguramente A cada uno de los que estaban en la fiesta Le pusieron así un apuntador Como el que yo tengo Ajá Y entonces cada uno Vila el ritmo Porque era por apuntador Porque como ahora todo es técnico No Es que yo tengo mi duda Mi querido Huguito Y mi querido José Luis Tengo mi duda A mí me parece Que Shakira nació ahí en Chone ¿Qué qué? Shakira nació en Chone Ahí en Manaví Porque sorda Ciega y muda Claro Nació ahí Shakira es de ahí Me sientes culo que ha sido allá Yo pensaba que iba a mencionar otro nombre No, no, Shakira Mariah Carey No, Shakira es de ahí Oiga tío Y Shakira te iba a decir Shakira Y Bombón Yo le voy a decir algo más pues Ajá Oiga En eso Bueno En esa ciudad O en esos pueblos que hay Que son muy pequeños Todo el mundo sabe pues Este viernes Este sábado El gran baile Acompañado por tal y tal orquesta O tal DJ Eh, eh, eh Con el DJ Lunita El DJ del momento Eso ¿Sabes qué? Me corto la cabeza Para que mañana me venga descabezada Sí Ya De que salieron a ¿Cómo se llama? En los carros Con el megáfono Con el megáfono No te puedes perder La gran fiesta Eso Allá en las ¿Cómo se llama? En las instalaciones En la gallera El gallo picofino Con el gallo El gallo guauis Y sale con el Hay pancartas Claro Hay pancartas Este domingo Y sabe todo el mundo Y todo el pueblo Está ahí ese día Y la policía no sabe No sabe No le ha pasado la invitación La gallera es el fiesta del pueblo La gallera es el fiesta del pueblo Sale el gallo picofino Con el gallo Puña quebrada Y el DJ ¿Usted ve quién es el DJ? No es el DJ Yo lo conozco el DJ Dígalo Dígalo ¿Cuál es? Tírate al agua Que yo te saco Ese es Miren el trago Miren el trago Tío Miren el currincho El currincho En caneca En caneca Y la policía no sabe No sabe Chuparon Nada El comisario no sabe El intendente no sabe Porque está en Portobiejo Lógicamente Y después de mandarse Huguito Después de mandarse Todo ese Esa Esa Toquelada De caneca De trago Al mate Empezó la pelea Pues Empezó la pelea Que sí Que yo la vi primero Que esta mujer es mía Porque yo la vi primero Que fue mía primero Y ahí Bum, 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 bum Y bum, bum, bum Bala contigo Y zapatea Y dice Oiga Y eso es una fiesta A vos Pópolis Eso Dale A eso es una fiesta ¿Qué pasó ahí? Les aceitaron el carro Le pusieron gasolina Compraron queso O qué fue lo que pasó Que la policía Oiga Esa fiesta Está organizada Y la gallera Ya digo Lo único que los Los gallos sean mudos Y que peleen Y que le hayan puesto Un apuntador Un audífono A cada uno De los que estaban ahí Para que no hagan bulla ¿Verdad? Entonces todo el mundo Escuchaba Su música Y bailaban a su ritmo Ahí está Y era tan Diversa la fiesta Que a uno Le ponían pasillo A los otros merengue A los otros rock and roll Y a los otros bachata Imagínense Que una fiesta Muy moderna Muy moderna Pero no veo Ni una mascarilla Ni una persona De los bailarines Y de los asistentes A esa fiesta Aunque sea por precaución Por sentido común Aunque sea una mascarilla ¿Sabes por qué decían? ¿Para qué voy a ponerme la mascarilla Si duerme la tengo que sacar Para empinarme el vaso? Claro Entonces una vela saco Y al bolsillo Y entonces como estoy bailando bien Tac, tac Al ritmo del tío Tac, 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 tac Y se me comienza a sudar todo No, entonces ¿Para qué voy a estar? Son una tarea de irresponsables Eso no le importa La vida de ellos Ni la vida de los demás Peor Peor Chone es más pequeño que Durán Chone es más pequeño que Durán Y no creo que haya crecido Tanto la ciudad ahora Bueno, supongamos que sea como Durán Que no creo Yo no voy hace muchos años a Chone Lamentable y dolorosamente No he podido ir Porque ahí tengo familia todavía Tengo mucha familia Los Barberán Borrero Los Rodríguez Borrero El doctor Galo Borrero Que vive en pleno Chone En el centro Es mi primo hermano Amable Barberán Que lamentablemente falleció Toda la familia El Sador Rodríguez Hijo Porque Sador Rodríguez Padre Abuelo Ya murieron Mi tío Sador Mis primos Sador Rodríguez Profesores Profesores Ahí está el hijo de Sador Están los Rodríguez Borrero Insisto que son mis primos hermanos Ahí están todos Ahí están todos Ahí están todos No lo falta usted nomás No lo falta usted Que vaya con el barrio Vaya ahí Es mi familia No he podido visitarlos Por cuestiones del tiempo Pero que me van a decir a mí Que nadie escuchó en Chone Ese merequetengue Y esas galleras Y en Santa Rita Perdónenme Ahí hay culpa Directa Directa ¿Qué hizo la policía? ¿Y qué hizo el comisario policía? A ver Nada más Que respondan Son autoridades permisivas pues Ellos tienen que responder Claro Esta irresponsabilidad Tienen que responder Porque saben que es un poquito La persona que estamos respetando El aislamiento y el encierro Nos vamos a sentir molestos Porque decimos A nosotros nos exigen Han cogido presos personas Porque han salido Y han justificado Es que voy a comprar medicina Y se los han llevado detenidos Y aquí no hay ningún detenido Que no han tirado Aislado En esta guarandinga Prendida Templada Y sabrosa Y no han cogido Ni un detenido ¿Por qué? No hay cosas Porque uno sí Por salir a comprar comida Por salir a comprar comida Le quitan el carro aquí a uno Así es Por salir a comprar una medicina Si no está en su dígito Así es Por estar en una esquina Hemos visto como los militares Con severidad Y con toda razón Así es Los planazos A un malcriado Claro Les han dado palo Hemos visto Los ha correteado La policía Y los militares Y esto ¿Qué pasó? Han caído Sansón Y los que no son Los que iban De verdad Y los que iban De mentira Y igual les han entrado Porque estaban Y acá De ese baile Salen dos Y se van a echar a Potón Se van a Puerto Viejo Se van a Mata Y comienzan a arreglar Su pandemia Por todos lados Aunque no hay No hay conexión Interprovincial Pero no se sabe ¿Ah? ¿Cómo hacemos ahí? Que por unos irresponsables Salen a Charapotó A Mata A Calceta A otros pueblos A otros Son irresponsables A más de irresponsables Son en mala fe Son en mala fe Porque ven como la gente Se está muriendo Y aún no salimos del susto Y ellos están pegándose La buena bailada Porque no me va a decir Que no sé Lo que va a pasar No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Y no tiene todo Creo que el tío No nos escucha Con ese comportamiento Perdóneme Ahí están los gallos Ahí están la pelea de gallos Usted ve el disquecamiento ahí En el público Están juntitos Pegaditos Todos arrumados El tufo del de izquierda Se lo come El del tufo del de la leche Pero en el bailejo No ve con las manos Ahí está Y pegadito ahí Cualquier respiración Diciéndole cositas al oído A las falditas rojas Que queda lindo Ese vestido Y uno Y uno transmite a todos Pues es terrible Bueno Pero vamos a tomar Con información tío Nadie con mascarilla Nadie con mascarilla Peor con guantes Pero eso sí La chupa está ahí Claro Y en Caneca Y en Caneca Por lo tanto Señor gobernador De la provincia De Manaví Señora ministra Del interior Exija Al gobernador Que realice Una exhaustiva Investigación Como la policía Ni el comisario No se dieron cuenta De esas Parrandas Y fiestongas Nadie Exija Aclaración Y que digan Que pasó Porque no se dieron cuenta Que pasó Están durmiendo Los cuarteles Los policías No salen a patrullar Y el comisario Pasa metido En su casa O en su oficina Nadie se dio cuenta Que clase de autoridades Están ahí en Caneca Y rapidísimo Oh rapidísimo Tiene que ser Sancionado La gente que está Identificada ahí Deben ser sancionados Estos irresponsables También para que tengan Sus merecidos Porque se les ve ahí Las caras Y pueden identificarlo Definitivamente Déjenme presentarle A uno de los que le han puesto El pecho a la mano Durante toda esta pandemia Uno de los héroes Que tenemos en En GRTS En la noticia Y que gracias a Dios Están bien Y han peleado Toda esta batalla Contra este virus Malvado Mi querido Carlos Julio Grumendi Hermano querido Con la bendición de Dios Estás ahí Para Listo Para informarnos Dinos cuáles son las novedades Veo bastante vehículo ahí Carlos Julio ¿Qué pasa por ahí? Buenos días Hola mi querido Hugo Fuerte abrazo Y muchas bendiciones Gracias a Dios Todo bien Sí El flujo vehicular Aquí en el puente De la unidad nacional Hay movimiento Hay respeto Dicen los agentes De la ATM Por parte de los conductores Que deben de circular Aquí en la ciudad Guayaquil Que es el último dígito Siete y ocho A esta hora de la mañana Vemos como están Divididos ya los carriles Aquí en el puente De la unidad Y la circulación De los conductores Que desean Ingresar al puerto principal Ya sea de Durán Ya sea de la puntilla San Borondón O de algún otro Cantón o provincia Que venga cargado Con víveres Medicina Doctores Enfermeras Que pasan por aquí Y los vehículos Que hoy solo deben Circular en Guayaquil Repetimos Último dígito de placa Siete y ocho En Guayaquil Mientras que Daule Como es de conocimiento público Que cambió de semáforo Es seis Siete ocho Y el dígito cero Pero aquí No se los está Permitiendo ingresar Salvo que ellos Presenten una autorización Un salvoconducto Que van a realizar Algún trámite Emergente Para que puedan circular En la ciudad De Guayaquil Vamos a conversar Con el agente Del ATM Para conversar El número de vehículos Que han sido regresados Al Cantón Durán O San Borondón Por no respetar El dígito Que es el día de hoy ¿Qué número De vehículos Han sido regresados Agente? Buenos días Tenemos un aproximado Hasta ahorita Hasta ahora Siete vehículos Por ejemplo El día lunes Empezamos cerca De treinta y cinco Vehículos retornados Y ya vemos Que los seres humanos Están haciendo Más conciencia Ayer llegamos A dieciséis ¿Qué significan ellos? Es que no sabían Por el centro Es por el mal uso Que hacen Por ejemplo Tienen el salvoconducto Para una persona Pero llevan tres Que son vecinos Que son amigos Que son familiares De ese tipo Es que los Entonces Los hacemos regresar Y no los sancionamos Ahora con esta emergencia Es bueno ratificar Y que la gente conozca ¿Qué número de personas Deben de ir en un vehículo Aparte del conductor? De acuerdo a las necesidades Por ejemplo Si es una empresa Que tiene que movilizar El recurso humano Es lógico Que en el salvoconducto Ahí van los nombres De las personas Que lleva tal vehículo El salvoconducto De cada persona Que trabaja En esa empresa ¿No? Perfecto Inclusive no es innecesario Cada individualmente Sino en un solo salvoconducto Que conste El nombre De las tres Cuatro personas Adicionales Que lleva Que la pueda transportar Es decir Que con siete vehículos Que han sido regresados Por este carril La situación Parece ser Que se está respetando Por parte del conductor Sí Ya hemos visto De lo que estamos aquí Cotidianamente Vemos que ha bajado El índice De esa situación Y hay La gente que está Respetándose Dice En conducta Sí Vemos que se está Normalizando En esta situación De lo que Reza el decreto Presidencial Porque mire ahora Justamente en la imagen Que está mostrando Martín Asensio Está el flujo Rápido aquí En el puente Y la unidad nacional Correcto Aquí en este carril El primero Lo tenemos cerrado El segundo Y el tercero Es para los que Tienen salvo conducto Sí El cuarto carril Es para los médicos Sí Y el quinto carril Es para la situación De los camiones Micros buses Que ellos pueden circular Ambulancia Vehículos policiales Sin ninguna restricción Por eso hacemos Los que tienen salvo conducto Los dos carriles Son los que controlamos Por eso usted ve Que siempre ya las ocho Ya tenemos un ir ahorita Creo que son ocho, ocho y diez Tenemos el puente Ya totalmente limpio Que no sé, sí Agente, muchas gracias Por esa explicación Por favor Y por su tiempo Brindado a través De la noticia A nuestros amigos Televisión Adelante con su trabajo Muchas gracias Bien Vale recordar Que los agentes Del ATM A ver Me ayudan por favor Tenemos una pregunta Desde estudio Adelante con quien A ver quien me hace La pregunta por favor Julio, yo, yo Hugo Beglar ¿Cómo se está realizando El control De los vehículos Que vienen de Daule? ¿Tienen salvo conducto? ¿Cómo pasan? Porque Daule Tiene otro tipo De circulación ¿Está aceptada Esa circulación Por el juez provincial? Perdón Por el juez encantonal Por el juez nacional ¿Cómo ellos controlan? Por ejemplo Paso yo Digo yo vivo en Daule Y paso con el número 2 O cómo es la cosa Por favor quisiera Que nos aclare Cómo se controla A quienes viven en Daule Que ya tienen Semáforo amarillo Perfecto Mi querido Hugo Sí Habíamos indicado De que en Daule Hoy circula 6, 7, 8 y 0 No puede circular En la ciudad de Guayaquil Pero que el propio agente Nos diga Qué disposición hay Para aquellas personas Agente Una pregunta Que tiene Hugo Gavilanes Y es Qué disposición Hay para aquel conductor De Daule Que venga a la ciudad de Guayaquil Y no puede circular Aquí Con el dígito Por ejemplo Hoy jueves 7 y 8 Y él tiene el dígito El cero Que le corresponde A Daule Hoy ¿Qué va a pasar? ¿Qué disposición Pueden ustedes? De entre esos vehículos Que yo les mencionaba Que ahorita No hemos tenido Ese inconveniente Pero el día de ayer Si lo tuvimos Ya que en el cantón Daule Habían puesto El semáforo En amarillo Y si nos llegaron Unos vehículos Entre esos 16 vehículos Que regresamos ayer Unos hubo de esos Algunos hubieron de ellos ¿Y si presentan Un salvoconducto O una autorización? Eso es diferente Es diferente Con el salvoconducto Pero así Habitariamente Que vengan ellos Yo ya tengo El semáforo Aquí en amarillo Y puedo pasar No señor Eso es para Para su cantón No para el cantón Guayaquil Ni para el cantón San Morondón Es lo que le corresponde A ellos En Daule Que lo regresa nuevamente No se lo sanciona No lo sancionamos La segunda presión Sí, ¿no? Correcto Eso sí Si ellos vuelven A reincidir Ahí sí procedemos Y la sanción Es 200 dólares Así es De acuerdo El decreto presidencial Así es caballero Cinco días tiene Para sacar el vehículo Si no la tercera Ya no se le da El sabor conducto Hasta que termine La emergencia sanitaria Correcto Respuesta correcta Perfecto Buenos días Bien, Huguito Esa es la situación Así es que Si viven en Daule Y no le corresponde Circular en la ciudad Guayaquil Por favor Guayaquil Por favor respete No pase más tiempo Porque se ha regresado Nuevamente Yo tenía esa duda ¿Cómo probar Que vivo en Daule Y yo vengo Con número cero O con seis Y no me corresponde O con el número Que no me corresponde Porque Daule en Daule Su decisión De semáforo amarillo Guayaquil No Así que eso Podrán que arreglarlo Las autoridades Carlos Julio Yo tengo una pregunta Por favor Si me permite Tío Un momentito Para preguntarle A Carlos Julio Porque ayer Ayer estuve Aproximadamente Entre 35 y 40 minutos Tratando De que el tráfico Fluya con normalidad Pero Ayer estaban revisando Prácticamente A todos Prácticamente todos Ahora veo Que hay Mucha movilidad En los En los carros Y veo que Muchos agentes Están diciendo Siga 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 ¿Cuál es? No sé si tú Le puedes dar Hay luces Entre qué es lo que sucedió ayer Y qué es lo que está sucediendo El día de hoy Porque veo que Las personas Transitan sin ningún problema Ya Perfecto Excelente Observación Mi querido amigo Lo que sucede Es que Los que están pasando Son vehículos Que tienen Su salvo conducto Los que pueden circular Aquí en Guayaquil Hoy jueves Que son El número 7 y 8 7 y 8 Pero el día de ayer Separaba los vehículos Para constatar Por qué quería ingresar A la ciudad de Guayaquil Desde varios puntos Ya sea en la Aurora En el punto Nos encontramos el día de ayer Que es Pascuales Pascuales ya ingresando A la ciudad de Guayaquil Y también en el puente De la unidad nacional El agente lo dijo Parece que los conductores Están tomando conciencia De esto Y hoy hay más Más respeto A esta medida gubernamental A nivel nacional Y específicamente aquí En la ciudad de Guayaquil El vehículo Que por ejemplo Paran En la parte de atrás Suya Martín Si nos ayuda Vemos ahí Los agentes Están parando Aquel vehículo Que tiene el número 0 Ha dado El salvo conducto La licencia O cédula A la gente Y está constatando Por ejemplo Ahí lo deja pasar Creo que ha de ser Algún médico O algún trámite Que va a realizar Pero tiene la autorización Respectiva Y no tiene la autorización Viene por aquí Por ejemplo En este carril En cualquiera de los carriles Y inmediatamente Así por ahí En ese caminito Que se ha abierto En la parte de atrás Tiene que retornar Retornar nuevamente Retornar por ahí Por el puente Así Ese es el camino Que dan Y regresan por acá Así Para allá Hacia Durán O San Borondón Repetimos Si vuelta Viene ese vehículo Quiere pasársela De avispado Será sancionado Doscientos dólares Y la retención Del vehículo Por cinco días Y no podrá sacar Ya salvoconducto Hasta que se levante La medida De emergencia Decretada por el gobierno Nacional Es su respuesta Mi querido amigo Gracias Creo que está muy claro Carlos Juli Muchas gracias Por la información Brindada Como siempre oportuna Y muy detallada Para que nuestros televidentes Incluso lo entiendan bien No entran vehículos De dauer Que estén con un número De ellos En semáforo amarillo Solo corresponde a Guayaquil Está clarísimo Y quienes insisten Pues serán sancionados Adecuadamente Mi querido Carlos Juli Muchas gracias Por la información Tenemos que Tenemos un accidente Por ahí Tenemos un accidente Si un productor José Luis Y Bobón Tenemos un accidente ¿Me dicen? Un accidente Un accidente Que no hay Por la metrópole Ahí está Ahí está En la Narcisa de Jesús ¿No? En la metrópole Sí Sí En la Narcisa de Jesús Por el kilómetro Uno Uno y medio Frente a metrópole Uno Frente a metrópole Ahí tenemos un accidente De un ciclista Fallecido ¿Ha fallecido? Sí Al parecer Al parecer Un carro Nos tocó al ciclista Y el ciclista El ciclista salió Volando Expedido Y lamentablemente Ha fallecido Por eso es que está Ahí la funda La funda negra O el plástico negro Ahí Esperando que haya Levantamiento de cadáver Por parte de la autoridad Competente Pregunta A José Luis Ahí está la bicicleta Ahí está la bicicleta Eso va a ser Puntos minutos Por si acaso Puedo pegar Una pregunta Ajá Esa funda Es de a 3 o de 12 dólares ¿De cuáles son esas? Esa es la que compran En la ferretería todavía No le ponen La pijama de plástico Pero hay que recordarle A los televidentes Que este accidente Resultó Justamente hace pocos minutos Allí en la avenida Narcisa de Jesús Exactamente frente A Metrópolis 1 Ahí estamos viendo Este accidente De una colección Un vehículo Y una bicicleta Ya Estoy viendo mal Ok Parece que el ciclista Iba por el carril central Por el carril de en medio Aparentemente Es lo que estoy viendo yo Es decir De acá no visualizamos bien Y no se sabe Porque Cuando tú tocas la bicicleta Inmediatamente La bicicleta sale volando Por eso Eso cae Eso cae Donde sea Entonces Es muy difícil Y no olvidemos Que esta avenida Es rápida Claro Los carros que van por ahí Van rápido El impacto Tiene que ser más Fuerte Por la velocidad Que lleva el vehículo Hay algunos Que exceden Porque no respetan Si no Donde está El pedazo Donde está el radar Y de ahí otra vez Pican Claro Esa es una Es una De las avenidas Más siniestrosas Que hay en Guayaquil Inclusive Decía te digo Que es una De las avenidas Más siniestrosas Que hay en la ciudad De Guayaquil Inclusive En algunos momentos En algunos días Se asemeja A la vía penimetral Ahí está Ahí está La cédula La cédula Del fallecido De la víctima Si Alcanzaríamos a ver El nombre Para que las personas Familiares Que en este momento Desgraciadamente Se enteran De esta noticia Izquierdo Ramírez Mary Asunción Izquierdo Ramírez Esmeria Asunción Me parece que Ocasial eres Izquierdo Ramírez Es una de las vías Más siniestrosas Del país Mi querido José Luis Sí, sí Puede ser Claro que sí Es de las primeras En el país Una avenida Tiene muchas consecuencias Detalles funestos Es igual Que con el COVID Este Bombón Igual que con el COVID Mucho irresponsable También Mucho irresponsable Oiga tío Eso es la mañana Y Bombón Y en la noche Eso es peor Eso es oscuro 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 Algunos tramos Ni se ve nada Y la gente cruza por ahí Tac, tac, tac Sí Oye Te saben salir Unos ocurridos A toda carrera Desde la vereda Exacto Desde la secua Vestidos de oscuro Exacto O es un demonio Que pasa por delante De tu carro Y te salen de la nada Cuando tú lo ves Encino tuyo Y te ves obligado Frenar Con la consecuencia Que te pase algo a ti Que vas conduciendo Correcto Por evitar atropellar Al que te cruzó Y el que paga El muerto Es el Gil del chofer El conductor El conductor Es el que paga Ahí llevan el vehículo La bicicleta De la víctima Me dice Me dice Huguito Que es apellido Izquierdo Ramírez Y me parece Que yo vine Hacia el Izquierdo Ramírez Mira que la bicicleta No se ve tan estropeada No se ve tan estropeada Pero solamente Con el contacto Nada más Que lo Fum Sale volando Si con una piedra Sale volando Eso pasa como las motos Las motos Se te cruzan Se te meten Y tú Medio los rosas Medio los rosas Que pierdas El equilibrio De la moto Y va a parar Debajo del carro Del que está al lado Espero que no sea Un tráiler O un carro pesado Los que vimos ayer Los que salieron volando Claro El choque El impacto frontal Por la velocidad Que llevaban las motos No por la velocidad Del carro Terrible El del carro Con la camioneta La ATM Y la moto No 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 Ayer Ayer hubo Ayer Usted ya se había ido Ya me había ido Ah ya se había ido Si ya se había ido Estábamos con Adranita Y hubo un choque frontal De un carro Con una moto Y los dos Que están en la moto Salieron Salieron No 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 era la ATM Ya Salieron No era aquí Porque aquí Me parece que era por Por mal Me dijeron El empalme El empalme El empalme El empalme El empalme Está bien Sí Pero oiga Volaban Literalmente Volaban Volaron Así Como Superman Salieron volando Yo he visto esos accidentes Es verdad Así como hay su guito Son impresionantes Que la moto Yo vi un accidente también La moto venía a toda velocidad Y en lo que sale volando Y se incrusta prácticamente En el parabrisa del carro Así La cabellera le quedó pegada Por Dios Le quedó pegada El pelo El pelo En la piel En el parabrisa Terrible Y el señor cae sin casco Cae al pavimento Ahí fue que no corrí Se murió Pero Gracias a Dios No se murió Yo así Que Dios Quedó vivo Dios es milagroso Cayó de cabeza Ahí por el canal El paso elevado De la avenida Las Aguas Dos muchachos jóvenes A toda velocidad En la moto Ahí está el nombre Mírame bien El nombre La pata Ahí está Déjeme ver Déjeme ver A ver ¿De izquierdo? Izquierdo Izquierdo Ramírez Estoy bien Izquierdo Ramírez Eric Asunción Nery 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 Asunción Nery Asunción De Loja Paltas Guachapal Guachanama Guachanama Bueno Los familiares Del señor Izquierdo Ramírez Nery Asunción Que están viendo La noticia Por favor Que acudan Que acudan A la morgue O alguna De las dependencias Donde se llevan Las personas Vallecidas Para que vayan En su auxilio Obviamente Para que lo asistan En este momento Sufrí un accidente Desgraciadamente Un accidente Muy lamentable En el cual Ha perdido la vida 46 años A propósito Ahí estamos viendo El fecha de nacimiento Claro Toltero Nacido de 74 46 años En marzo 25 de 74 Sí, de 46 años Todavía tenía Tenía mucha Tenía Estaba 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 03 25 Dice Sí, sí, sí De 46 años Qué Bárbara Qué Bárbara Qué Pena Las Oiga, por eso Que yo Yo digo Que hay que vivir Intensamente Obviamente Por los cánones Normales Porque tú Un día Estás vivo Y al otro día No sabes Qué puede pasar Todos son Decidios de Dios Por eso Cada día Que te da Dios Tienes que vivir Intensamente Y obrando bien No nos mató El coronavirus Y nos matan Un accidente Un roce Y es verdad Decidióle a Dios Todos los días Claro Acuerdo Que es un día Májero Cuando usted Salga de su casa Por eso yo digo Al menos haga esto Y despídase de su familia Si están en la mano Despídase de su familia Y ya vuelvo Y se hace la última vez Que vea su familia Es doloroso Pero es una gran verdad Al despertarse Y al levantarse Usted de su cama Al poner el pie En el piso Sí Ya Dios le está dando Un día de vida Y eso En ese ratito Hay que agradecerlo Decirle Señor Gracias por este nuevo día Que me estás prestando Porque estamos prestados Somos prestados En la tierra Amén ¿Verdad? Me lo dice a mí Que mañana Me levanto a las tres Tres y media Que me toque La bendita alarma Y yo no sé Cómo Pongo los pies Gracias a Dios Estoy vivo Y enseguida Corre Harta adrenalina Y cuando salgo Salgo Ahí fuera De mi casa Al exterior Que recibo el aire Los míos Protégeme Y me pego Otras antiguadas más Pero ¿sabe qué? Tú no sabes Con quién te vas a encontrar En el camino Tú no sabes Esta vida Que algunos piensan Que porque uno está aquí Dando la cara en la pantalla Creen que es bonito Que estamos chéveres Sí Estamos dando Esto es un trabajo Pero es un trabajo Que corremos riesgo Como todos Como todos Somos iguales No todo lo que brille Es oro No todo lo que brille Es oro Ahora lo único Que me doy cuenta Con lo que dice La bombón Es que se levanta Y sale a correr No se baña No se baña Viene directo acá al canal Viene con las lagarrotas Acá Yo sí hago Ese ABC Ese ABC Sí tiene que ser ¿Qué se va? Ese ABC hay que hacer Ese ABC hay que hacerlo Sale toda pegajosa No, no Me salgo bien perfumada Sale pegajosa Salgo bien perfumada Bien pañadita Oiga Estaba con un problema Porque me había explotado El tanque del agua caliente Ya Y estaba con el tema Hasta que me lo fueron a instalar Me compré una ducha caliente Ya Porque ya estaba con el problema Calentando agüita A los tiempos de calentar agüita Lorena le pasa Una toallita húmeda Es verdad que a mí no hago fría Yo la hago fría Yo le corro Compañito Tú que te bañas compañito Viene con un pañito húmedo Parece Parece europea Dice Vámonos una pausa Vámonos una pausa No, el agua fría no me gusta Pues el agua caliente sí Ya venimos Ya venimos Ya venimos Esto con el pito rico Caribeño Huele rico Huele rico Huele 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 Ya venimos Ya venimos Cuando pierda todas las partidas Acompáñenos a cantar este tema Convertido en un himno de resistencia y superación ante la crisis sanitaria Graba con tu teléfono celular de forma horizontal No incluyas la pista Solo necesitamos la voz del niño o de la niña Y el video envíalo a nuestro WhatsApp El número que aparece aquí 0969585650 Juntos saldremos adelante Muy bien amables clientes Seguimos con más información 8 y 36 de la mañana Muchísimas gracias por dispensarnos con su amable sintonía Atención El hospital del IES Quevedo Y dos hospitales y direcciones distritales del Ministerio de Salud Pública Fueron allanados Esto en la provincia de Los Ríos Los fiscales ordenaron la incautación De equipos electrónicos y documentos Para investigar presuntos sobreprecios En la compra de insumos Veamos La madrugada del miércoles fue el hospital del IES Quevedo Allí se decomisaron 7 CPUs De varias oficinas de la Casa de Salud Por una investigación por presuntas irregularidades En contratos de compra de insumos médicos y fármacos Horas después en la misma ciudad Vinculada a este caso Policía y Fiscalía Allanaron una vivienda en la parroquia San Camilo Calle Cuarta entre la J y la I Y unas oficinas del IES Ubicadas en el antiguo edificio del municipio de Quevedo En el centro de la ciudad Una vez que el área administrativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Tiene mucha cercanía Con terapia intensiva En sistema COVID Se han trasladado acá Le han prestado las facilidades Y nosotros estamos recabando esos indicios Realizando una investigación que se está realizando No les podemos dar por el momento más indicios Porque se ha dado una investigación previa Durante la tarde los hospitales del Ministerio de Salud Pública Martín Icaza de Babaoyo Y Jaime Roldós de Ventanas Y su dirección distrital Ventanas Quinsaloma También fueron allanadas por el mismo tipo de investigación En el hospital Martín Icaza se incautaron cinco CPUs Por cinco procesos de compras públicas De mascarillas, alcohol y batas quirúrgicas Eso ya dentro del transcurso de un mes, dos meses se saldrá Porque en realidad hay que hacer varias pericias Como usted comprenderá Estamos en estado de emergencia Y varias personas están haciendo trabajo a media por el tiempo Que es hasta las dos de la tarde La Fiscalía también allanó el Distrito de Salud Pueblo Viejo, Urdaneta Y en las próximas horas actuarían de oficio en el resto de casas de salud De la provincia de Los Ríos Informó Odette Camacho Continuamos Existe preocupación entre los habitantes de Pascuales Al noroeste de la ciudad de Guayaquil Luego de que las autoridades dieran a conocer Que el primer caso de COVID-19 Se había presentado en dicha parroquia Carlos Julio Gurumendi recogió las expresiones De varias personas del sector Veamos Está cerrado No hay atención Queremos atención médica No hay Se trata del centro médico de Pascuales Que permanece cerrado con candado Luego de que sus médicos y trabajadores Se contagiaran de COVID-19 Javier Medina Quien habita en la parroquia Pascuales Está alarmado Luego de que el COE Nacional Y el Ministerio de Salud Pública Dieran a conocer mediante la infografía Que el primer caso de coronavirus en Ecuador Se presentó el pasado 12 de febrero En la parroquia Pascuales Del Cantón Guayaquil Provincia del Guayas Y no el 29 del mismo mes Como se había anunciado Me pone en punto de indignación Ahora después de tres meses Salen a decir que el contagiado cero Salió de Pascuales Y lo peor de todo esto Que llevamos este centro de salud Con todas las deficiencias que tiene No está habilitado Dicha preocupación crece en los habitantes De esta parroquia de Guayaquil En especial quienes habitan En los alrededores del cementerio general Donde fueron sepultadas varias víctimas Del COVID-19 Uno no sabe Si uno de pronto anduvo En el sector donde estaba La persona contagiada Es preocupante Si es indignante Y sin embargo Que no hayan venido Y hayan Nos hayan venido a hacer O sea Estas alturas salgan Que no nos hayan tomado un examen En la madrugada Ya lo digo Llegan olores fuertes A veces La misma pestilencia De los Ya fallecidos ¿No? Situción que hizo Que el municipio de Guayaquil Refuerce la atención médica En ese sector Estas dos clínicas móviles En este momento Están haciendo triaje Con pacientes COVID Con medicación para el COVID Y también están atendiendo El otro médico Son dos médicos Que atienden en las clínicas El otro médico Está atendiendo al público En general Luego de esta información generada Visitamos la parroquia Y constatamos Que existen personas Sin importarles Lo mortal de la pandemia En especial Los comerciantes informales Quienes han apostado En las veredas Ofreciendo sus productos Que van desde alimentos Comida preparada Hasta electrodomésticos Aseguran que no tienen Cómo subsistir Por ello Aunque con miedo Salen a trabajar Pero que hay que hacer Hay que arriesgarse Con la familia Porque si yo no trabajo Quien me va a dar Estarán encerrados Quien me va a mantener A mi familia Y quienes habitan En Pascuales Y deben de salir A hacer sus compras Diarias Lo más importante Dice es Protegerse De allí que utilizan Mascarillas Gel Y gafas Pero más que todo Ellos deben de tener Hacer uso de conciencia De que deben ellos Portar todos Los implementos necesarios Porque es nuestra vida Que es la que estamos Nosotros siempre exponiendo Informó Carlos Julio Gurumendi Lógicamente que Para cumplir Nosotros actividades Que son necesarias Porque la gente Tiene que comer Tiene que vivir Pero por lo menos Como siempre lo estamos Diciendo Permanentemente Estamos hablando Del tema Que se proteja Es decir Que usen los guantes Que usen las mascarillas Que se guarde El distanciamiento Y lo demás Y por otro lado Nos damos cuenta Que hemos estado Engañados O sea Siempre nos están Dando datos falsos Dice que era en Babaoyo El primer caso De coronavirus Ahora resulta Que es Pascuales Y Pascuales Está más cerca De Guayaquil Que Babaoyo Indudablemente Entonces Que mismo es Como llegó Este asunto A hacer lo que es Este momento Como llegó Este asunto A matar A tanta gente Que nos ha matado En el país De donde mismo Vino Y a que sitio Llegó primero ¿Fue a Babaoyo La capital Llegocense O fue a Pascuales Parroquia Urbana De Guayaquil? Pascuales Está aquí Como dice la gente A pie quedo Aquí se quita Babaoyo Está más lejos ¿Por qué Guayaquil Entonces Ahora se puede Explicar Por qué Guayaquil Es el centro De mayor incidencia De la pandemia Si está aquí cerca Pascuales Entonces El primer portador De Pascuales Como que se explica La situación Pero siempre estamos Que tantos muertos Sale otro a decir No, no son esos Son 100 menos El otro sale a decir No, es con 100 más Tantos Tienen coronavirus No Mil más No, no Perdón 1500 Entonces Estamos en ese Ir y venir De desinformación ¿Qué será ahora? ¿Qué van a decir ahora? ¿Fue en Pascuales? Ya, pues ya fue en Pascuales Ya Guayaquil Está jodida ¿Qué vamos a hacer? Ya, ya fue pues En Pascuales No fue pues En Bava Hoyos Qué lástima por Dios Qué terrible La situación Que vivimos aquí Productor A ver Tenemos un videíto Tenemos un videíto Por ahí Ah, aquí tenemos Un videíto Vean Compañeros y amigos Vean En vez de ese videíto Tienen que saber De qué es ese videíto Ah Esto tío Esto tío De la fiscalía Nada más y nada menos La fiscalía informa Allanaron cinco inmuebles Esta madrugada En lo que se levantaron Indicios como dinero Y armas Relacionados A presuntos Actos De corrupción En la administración De kits De productos De primera necesidad En el cantón Chillanes Y es lo mismo tío Otra vez Otra vez Allanamiento Allanamientos van Allanamientos vienen Allanamientos Otra vez reciclados Y vuelven a salir Más allanamientos Pero Está bien Y la policía Está haciendo su trabajo La fiscalía también Pero queremos sanciones Queremos nombres Queremos Presos Queremos Vaya la cara Pues quién es Quién es el que jugó Por la salud Y jugó con la vida De miles Y miles De ecuatorianos Que estábamos Desprotegidos Y queremos Que ese billete Que se incaute Que se le da Una buena utilidad No lo vamos a quemar No pues No lo vas a quemar El billete Tienes que Enrumbarlo A donde se necesitan Estos eventos de emergencia Y queremos Nombres Queremos sanciones Queremos gente Que esté tras las rejas O es un acto criminal Productos de primera necesidad ¿Cómo vamos a jugar Con la necesidad De la gente? A ver A ver El billete Que se lo dirija A donde se necesita No a otro bolsillo Así es No a donde se necesita ¿Qué van a decir? A ver Este billete Incautado Vamos a Subir Vamos a Subir A ver Vamos a comprar Armarios Equipos De De Comunicación Para estar Oye Si la gente está muriendo Se le hambre pues Pero por supuesto Así es Este billete Es producto Del sobreprecio De kit alimenticios Kit alimenticio Estamos hablando De alimentación La gente No se va a comer No se va a comer Las computadoras Que van a comprar La gente no se va a comprar A comer Tantas cosas Que piensan ya Invertirlos en cosas Inservibles La gente quiere comer La gente quiere trabajo Salud La gente quiere subsistir La gente quiere ver De su familia Bien Las cosas Que le hablen De cantidades Solamente Las veces En los periódicos Esos números Cantidades de dinero Hasta hambre Me dio Me acaba de llegar El último dato Mándelo 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 Ahorita Calientico Ya se tienen Los nombres Y ya van Ya están Detenidos No Ya se tienen Los nombres Y van a ser Detenidos El año 2034 Serán Juzgados No juegan con nosotros Hable serio Pues yo ya decía Lleva una semana Diciendo que Tiene nombres Nombres Yo dije Ya va a dar Al derrotero Tío Yo decía Vea Bombón Póngase Pila Ustedes aparecen Esa película De Rambo Rambo 1 Rambo 2 José Luis ¿Y de qué caso Usted conoce Los nombres? No hay Están calladitos Todos ¿Y cuántos presos Hay? Nada ¿Y dónde está Y el billete Tío? Están arropaditos Con la misma Cobija Oiga Los chivinines Los chivinines De medicina O el negocio De medicina Del hospital Del IES del Sur Del creador Maldonado Carbo Apenas iba a reventar Recién la pandemia Ahí hubo un negociado Y cambiaron Al magil Al chofer Ajá A la secretaria A la secretaria A la enfermera Y ahí Nunca más Se habló del tema Ni han dicho Quiénes eran los que negociaron Y siguen ahí Cayeron los magil Y el perejil Como siempre Y los bacanes Por ahí Se cambiaron Se cambiaron de De nombre No de nombre No se cambiaron Desde el lugar De trabajo Lo pusieron en uno Más alto Lo premiaron Lo premiaron Ahí tengo otro dato Que uno que está Ministrando Que ha salido Ya varias veces Señalaban En casos de corrupción Y siguen Ministrando Aquí Y aquí también Me parece Del sur También un hospital Eso es lo peor Ya están identificados Que son corruptos Y los vuelven a poner Y los peores Que están Como los de allá De Manavido Los de Chones La población Toda la Todo sabe Menos lo que tienen Que Dirigir La 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 justicia Oiga tío Dicen Bueno Ya Va a salir Este señor Va a salir De esta entidad Y toda la gente Es bravo Y pasa cuando lo ves En otro puesto Más chévere En otro cargo Exacto Y por ahí te mandan El dato Mira te mando Un dato Bombón El fulano Que hizo tal cosa Tal cosa aquí Está de embajador Y no sé dónde Exacto Sí Sí Los premian Los premian Aquí en nuestro país Ponen de cuidador De un sitio Donde hay ¿Cómo se llaman Están los niños? Guardería La guardería A un pederasta Así Aquí Aquí Así Al ratón Ponen a cuidar el queso Sí Exacto A dar misa Dar misa al diablo Lo ponen al diablo Para que dé misa Después que se come Todo Y sale corriendo O renuncia Con dignidad Porque yo soy una persona honrada Renuncio Y si usted habla mucho Y si usted habla mucho Le sigue en juicio A usted Para que se quede callado Exacto Porque después Tienen que saber Daño a la honra Y la honorabilidad Ustedes tienen que salir Y decir saber Que me equivoqué Estaba loco No sé No sé que me dieron a fumar No sé que comí No sé Estoy loca Estoy loca No me paren bola No sé en qué momento Que estaba pensando eso Vamos Tienen que Usted quedarse loco Y pedirle disculpas Exacto Disculpas públicas Apaguemos el foco Cuidado me va a dañar el puesto No no Aquí está su puesto Está que le pega durísimo Tío No no Aquí está su puesto Esas uñas que tienen Esas uñas que tienen 50 centímetros Se le está ya Vamos a una pausa mejor Vamos a una pausa Porque me va a dañar el motrador No no Ya hay momento Me toca irme Ya no hemos hecho nada Ey Vamos a una pausa Ya dije Ya asusta Ya venimos Pausa y regresamos Con más información Aquí en la noticia Levántate cuerpo Vamos Vamos arriba Vamos arriba Vamos que estás durmiendo Máje En la comunidad En la mañana La noticia En la comunidad Nos renovamos Porque pensamos Ocho de la mañana Con cincuenta y cuatro minutos Ocho de la mañana Con cincuenta y cuatro minutos Y si no me equivoco Pues aquí me despido Para que ustedes continúen Aquí en buena compañía Pero antes Permítanme Dale esta información Que va Con el cuerpo vago Antes de que se vaya Ya mismo Entonces Levántate cuerpo vago Pa' echar a cocioso Eso Ya es la hora Venga aquí Venga mijo Venga y le digo Venga Ya ¿Te escuchó? Sin lentes o con lentes Vaya Eso Póngase que después no veo Ahí está No si veo Con lentes y sin lentes Igual te veo Muy bien Un hombre murió En la vía pública Aparentemente producto De una caída accidental En el sector del Camal Al sur de Quito Mientras tanto En la parroquia Pifo Agentes antinarcóticos Decomisaron más de Ah ah Póngale cuidado Treinta kilos de droga ¿Cómo? Treinta kilos de droga Que no es marihuana Ni proploma y perica Era la esencia De la pura Treinta kilos de droga Veamos Información reservada Permitió a los agentes Antinarcóticos Organizar un operativo De control En el sector de Pifo Con las características Del vehículo Los policías esperaban Su arribo En medio de la oscuridad Apareció Y era la camioneta Que aguardaban Con la ayuda de Canes detectores de droga Se pudo detectar Que los Los canes Dieron una alerta positiva En el interior Tres ocupantes Dos hombres Y una mujer Quienes para cruzar Dos provincias Contaban con salvo Conducto Destinado para Cita médica Y actividades De servicio Con fines operativos Pero el documento No les habilitaba Transportar droga Los bloques de cocaína Estaban encaletados Bajo el asiento Del conductor Iban a ser colocados A diferentes Distribuidores Dentro del Instituto Medio Autopolitan De Quito Y también Presumimos De otra ciudad Mientras en el sector De las cinco esquinas Sur de la ciudad Un hombre Perdió la vida Presuntamente Por una caída Accidental Al menos Esos fueron Los datos Iniciales Con los que La policía Realizó El levantamiento Del cadáver Se presume Que el señor Un mal día Del señor Creo que se Estaba trasladando Al trabajo El señor Ha venido caminando Y se ha Caído Y se tiene Un golpe Fuerte En la cabeza En tiempos De COVID-19 Cuerpo Que aparece En la calle Ponen alerta A los transeúntes Y vecinos En tales circunstancias Es mejor Mantener El distanciamiento Y notificar Inmediatamente Al ECU 911 No es conocido No, no, no Nunca se lo ha visto Porque yo ya trabajo Tiempo de aquí Hechos y sucesos Que no se detienen Crónicas callejeras Que día a día Son parte del diario Vivir En Quito Informó Iván Casamen 8 y 57 de la mañana Despedimos a Mayrita También a propósito También despídese Su público Claro que sí Como siempre Solamente me despido De ustedes Con esperanza De que mañana Volveré Si papito Dios Me sigue premiando Con la vida Para compartirlas Con ustedes Y se las pongo A sus pies Buenos días Gracias Y tío Hugo Productor Y todos acá Mañana La señora Mayra Montaño Ha prometido La jumita Tiene razón Mañana Por agradecimiento A la compañía De todos mis amigos Hermanos Compañeros Voy a poner Humita Pero eso sí Ustedes traen su café Claro Yo pongo el agua Yo pongo el humita Ustedes ponen su café Tú pones el agua El agua calentita Entonces que no te llaman agua El carnal Que él compre la poma de agua Muy bien Pero el lunes El señor José Luis Arevalo Palabra de Gallero Dice que va a poner Los bollos Los bollos La próxima semana No te olvides Que son como 35 Son como a 2 A 2 y medio 2 y 50 Muy bien Entonces hasta el día de mañana Me creen Mañita 8 y 58 de la mañana Ahora sí nos ponemos serio Porque ¿Cómo que serio? ¿No estaba serio tú ahorita? No, no, no Estábamos Estábamos No, pues En la tertulia Embragame, embragame Embragame Muy bien 8 y 58 Ya váyase Ya váyase 8 y 58 de la mañana Señoras y señores Atención Un hombre murió En plena vía pública En el sector de La Gasca En el norte De la capital de la república Los vecinos Advirtieron Que se trataría De un caso De COVID-19 Veamos Un hombre de 86 años Se desplomó En las afueras De su domicilio Ubicado en las calles Pablo Palacios Y La Gasca Vivía solo Así que fueron sus vecinos Los que dieron aviso Al 911 Advirtiendo que se trataba De un presunto Confirmado de coronavirus Aún así Por seguridad Se activaron Todos los protocolos La empresa Metropolitana De gestión De residuos Sólidos Se encargo de la desinfección Del cuerpo La calle Y la casa En donde habitaba 14 cuerpos Información Desde exteriores Con nuestro compañero Carlos Julio Burumendi Adelante Carlitos Coméntanos Cuáles son las novedades En ese punto De la ciudad De Guayaquil Que vaya mi querida Adriana Muy buenos días Y bienvenida Bienvenidos también Amigos televidentes Estamos en el norte De Guayaquil Justamente En una de las paradas De la metrovía Que da Con el sector De la Florida Y es que mucha atención A partir de hoy El consorcio Metrovía O fundación Metrovía Ha anunciado Que se extenderá Que se extenderá En dos horarios La El servicio De la metrovía Desde las seis De la mañana A tres De la tarde Funcionará Y desde las Tres de la tarde Hasta las Veintidós horas Pero cómo será Esta situación Vamos a leer El informe Que acaba De enviar El servicio De la fundación Y dice La fundación De otro día Ha concedido Extender Extender El horario En frecuencia Normal Es decir Que la frecuencia Normal Va desde las seis De la mañana Hasta las quince horas Se inicia El cierre De la operación Y desde las quince Horas En adelante Se extenderá El servicio De manera Expasiada Hasta el inicio Del cierre De las veintiún Horas Hasta el cierre Veintiún horas Esto Solamente Será En las tres Troncales Sin alimentadores Sin alimentadores Sin alimentadores Con toda La seguridad De bioseguridad Las medidas De bioseguridad Tanto para Los pasajeros Como para El personal Que labora En la Metrovía Dice El boletín Dice Continuaremos Ajustando La operación Del sistema En la medida De las posibilidades Hasta llegar Más adelante A la cobertura Total Con las frecuencias Normales Repetimos La manera Espaciada Va desde las quince Horas Hasta las veintiún Horas Y no habrá Atención En lo que tiene Que ver A los alimentadores Solamente En el servicio De las troncales Van a estar Funcionando Así es que usted Tiene que tomar En cuenta Esta Esta nueva Medida La ampliación Del horario Para que pueda Utilizar el servicio De la metrovía Y a esta hora De la mañana Este es el ambiente Que se vive aquí Ahí está mi señora ¿Hacia dónde se va? Buenos días mi señora Voy al sur Buenos días ¿Y qué tiempo Has tenido que hacer Esta columna? Hoy sí Antes que se termine La hora Ya quiero estar En mi casa Vivo leísimo En el puerto Al puerto ¿Qué es por aquí usted? Aquí a la policía judicial ¿Hace algún trámite? Sí A ver un papel Un documento Pero se está cuidando Protegiendo Claro que sí ¿Usted dice la mascarilla Lo indispensable? Eso lo dice Me olvidó los lentes Los guantes están aquí Ya me suda la mano Muchas gracias mi señora Bendiciones Así como la señora Existen otras personas Salen a realizar trámites Ya sea Personales O también Hacer las compras Al mercado Medicina Algunas consultas O otros A trabajar La señalética Está aquí Cada espacio De dos metros Por persona Están ya avanzando A la columna Para entrar A la caseta Y coger la metrovía Que los traslade A su punto Definitivo De trabajo Repetimos nuevamente O hacer compras Medicina Ir al médico Cualquier actividad Que estas personas Vayan a realizar Hola ¿Qué tal? Buenos días Bien Repetimos nuevamente La situación O medida espaciada Que da a conocer La fundación Metrovía Arrancará desde las Tres de la tarde Hasta las Veinti Veintiún horas Veintiún horas Y poco a poco Será incrementándose A fin de llegar A la normalidad Y algún servicio Si Dios lo permite Muy pronto Es el panorama El ambiente Que se vive Mis queridos compañeros Desde una de las Estaciones de la metrovía Ubicada en el sector De la Florida En el norte De Guayaquil Adelante Con más información Desde los estudios Oye Carlos Julio Pero no se me vaya Porque yo quiero hacerle Algunas consultas Si me lo permite Usted Porque yo he estado Revisando Informándome Que van a haber La posibilidad De aumentar Más unidades Esto usted lo puede Observar acá Ahora O se mantienen Las mismas Porque yo he sido De una columna Mucho mayor Y la otra pregunta Que le quiero hacer Es Hubo Muchos reclamos De usuarios Que por ejemplo Salían de sus trabajos Más o menos A las doce Una de la tarde Y Y Y no podían Retornar Porque no había unidades ¿Hay aumento? ¿Qué va a pasar? ¿O qué está pasando En este momento? Y es que ese es el fin Mi querido amigo Incrementar No solamente El horario Sino también Incrementar De poco a poco Las unidades Para poder Ayudar A las personas Por ejemplo Que trabajan Hasta Horas establecidas Que no Cuando estemos En toque de queda Que es A partir de las doce De la tarde De poco a poco Se va Regularizando Normalizando Esta situación Pero ojo Tienen que tener El certificado O un salvoconducto De movilidad También Para que no tenga Inconveniente Con la fuerza Pública El momento El momento Que vaya Circular O acoger Una de estas Unidades Y trasladarse Hasta su lugar De trabajo O en otras ocasiones Hasta su lugar De trabajo Se extiende Repetimos Aquí para no equivocarme Vamos a ver El horario es Hasta las veintiún horas Es el servicio Espaciado Se llama Desde las quince horas Hasta las veintiún horas Y ojo Solamente En las tres Troncales Que funcionan En la ciudad De Guayaquil La disposición Fue tomada Por la fundación Metro Vía En coordinación Con los consorcios Privados Metro Quil Metro Bastión Metro Express Y Transvía A partir de la fecha Los horarios Del servicio Con una frecuencia Normal serán Desde las seis De la mañana Hasta las quince horas E inicia El cierre de operaciones Desde las quince horas En adelante Se extenderá El servicio De manera Expaciada Solamente En las estaciones En las troncales En las tres troncales Y no alimentadoras Que operan En el puerto principal Es el panorama El ambiente Mis queridos compañeros Que se vive Desde este punto De Guayaquil ¿Alguna otra inquietud? Está bien Mi querido Carlos Julio Ahí estamos viendo Y esperemos Que haya El distanciamiento social Que se cumple El protocolo Yo digo Que tenemos O debemos ya Acostumbrarnos A convivir Con este virus Porque no va A A desaparecer De la noche A la mañana Y hay que tomar Todas las precauciones Del caso Tú ves que Hay todo el protocolo En esta oportunidad Tú que estás más cerca De todas las personas Que están ahí Tratando de ingresar O llevar a su O irse a su destino En esta oportunidad Bueno y quizás Solo acotar algo A lo que dices De hecho La Organización Mundial De la Salud Manifestó Que es muy probable Que el virus Nunca se vaya En realidad Así que hoy Más que nunca Es imperante Es imperativo Que la gente Ya cumpla Con estas disposiciones Y justamente Hablando de este protocolo Hay personal Chicos De la Fundación Metrovía Quien está Ayudando a las personas Con el distanciamiento Para que puedan Ingresar A la caseta Y ir inmediatamente Coger el bus Ya en esta parte No está Pintada La pared El piso Pero se está pidiendo El distanciamiento El distanciamiento Hacia donde El distanciamiento También es importante Por favor Si les ayuda a las personas Están muy pegaditas Ahí para que Se coja la unidad Y se espere Ahí Vamos a llegar Creo al puente Al paso A desnivel Si seguimos con esto Pero son medidas De seguridad ¿Qué opina usted? Es lo mismo Porque en la metrovía Se llena Se llenará la caseta Pero en el bus Se está respetando El número ¿O no? No, lo mismo Se llena eso Esa denuncia Tiene que ser analizada Por los funcionarios Para que no exista Esta situación ¿Usted de dónde viene mío? Yo De aquí en la Florida ¿De dónde se va? Me voy al centro A hacer una diligencia Y vuelvo enseguida Perfecto Muchas gracias Y suerte con su Con su diligencia Bien compañeros Ahora sí Regresamos a los estudios Buenos días Muchísimas gracias Gracias Carlos Julio Por tu reporte Y más adelante Estaremos contigo Si así la información Lo amerita 9 y 8 de la mañana Inmediato vamos Con nuestra compañera Adriana Peralta Con la entrevista Del día a propósito De la posible reducción En el presupuesto De las universidades Adriana contigo Así es queridos televidentes Cuando son las 9 de la mañana Con 9 minutos Vamos a dialogar Con Agustín Albán Secretario de la Cenecit Sobre este y otros temas ¿Qué tal? Muy buenos días Gracias por acompañarnos Hola Adriana Buenos días Muchísimo gusto Un placer estar aquí En este espacio Y me permito leer lo siguiente El Pleno de la Corte Constitucional Resolvió Disponer a las autoridades Del Ministerio de Economía Y Finanzas Así como a las demás autoridades De la función ejecutiva Que corresponda Que se suspendan Y abstengan De realizar modificaciones Presupuestarias Que tengan un impacto Precisamente En las universidades Escuelas Politécnicas E institutos públicos Del país Sobre este tema Agustín ¿Cómo se procedería? Bueno a ver Siempre Supimos Y lo he mencionado Ampliamente En todos los espacios En los que ha intervenido Que la última palabra La tendría la Corte Constitucional Entendamos Qué significa Esta Esta Pronunciamiento De la Corte Implica una suspensión Temporal De las medidas Hasta que haya Una Solución De fondo Al problema Planteado por las universidades Ante la Corte Constitucional Entonces Digamos Es el contexto En el que estamos Operando Adrián ¿Y a qué obedecía Este ajuste presupuestario De 98 millones De dólares? Es importante Mencionar Primero Cómo se compone El presupuesto De las universidades El presupuesto De las universidades Tiene un componente Variable Que se deriva De la aplicación De la recaudación De impuestos En el país Hay dos impuestos Muy importantes Que nutren El presupuesto Es el impuesto Sobre la renta Y el impuesto El IVA Entonces Según Cuánto IVA Y cuánto impuesto Sobre la renta Se recaude Se asigna Una gran parte Del presupuesto universitario Al haber Menor recaudación De impuestos Y menor recaudación De impuestos De valor agregado Entonces Hay menos recursos Para las universidades Simplemente se aplicó La ley Y la regla En cuanto A la asignación De recursos universitarios Adrián Y hubo muchas protestas En torno a este tema Las directivas De las universidades Manifestaban Por un lado Que se trata De un tema inconstitucional Por otro Que tendrían que hacer Ajustes En su plantilla De quedarse Sin algunos maestros Y que afectaría También al desarrollo De los estudiantes Y del tema De investigación Miren Estuvimos trabajando Con todas las universidades Justamente para buscar Temas de productividad Es decir Donde se pueden ahorrar Recursos Sin afectar maestros Y sin afectar A los alumnos Sin afectar A la calidad Ni la investigación Vivimos Hoy en un mundo Diferente Un mundo donde Habrá una nueva normalidad En la manera De hacer las cosas Las universidades No están exentas De esa nueva normalidad Lo cual quiere decir Que tenemos que ser Más productivos Utilizar los recursos De manera más eficiente Yo entiendo Que a nadie le gusta Una reducción presupuestal Pero es la realidad Que desgraciadamente Vive el país Hoy por hoy Con la instrucción De la corte Con el procedimiento De la corte Tendremos que analizar A futuro Que procede Y como En caso de que La resolución Fuera permanente Fuera definitiva Fuera sobre el tema Consultado de fondo Entonces Tendríamos que ver Cómo se consigue Recursos Más allá De las leyes Y las reglas De asignación De recursos Que tiene la universidad Ecuatoriana Algunas universidades Incluso suspendieron El proceso De matriculación ¿Cómo van a garantizar Desde la Cenecit Que esto no se entorpezca Que no ocurra? Bueno Recuerde que las universidades Ejercen su autonomía Nosotros evidentemente No estuvimos de acuerdo Con la suspensión La suspensión De reinicio De actividades Y de matriculación En un caso muy específico Recordar también Que es un servicio público Por lo cual Las suspensiones Están prohibidas Suspectas A ciertas restricciones Entonces Pero mire En todos los casos Hemos mantenido un diálogo Con todas las universidades Y con todas las universidades Hemos llegado A soluciones muy concretas Entendiendo su realidad Presupuestal Y entendiendo la realidad Que vive el país Y yo creo que hoy Nos toca ser solidarios Y nos toca Arrimar un poco el hombro Inclusive la academia Ecuatoriana Los profesores Los alumnos Etcétera Que nos hagan sacrificados Por una decisión arbitraria De un consejo académico Sí Y en algunas entrevistas Usted ha manifestado Que por ejemplo Universidades de élite De otros países Tienen un reducido Personal administrativo Tal vez ese es un modelo Que se quiere implementar acá Donde existe El doble De personal administrativo Así es Cuando hablamos de optimizar Hablamos de utilizar El recurso Para lo que es Para la docencia Para el seguimiento Del alumno Para invertir En plataformas tecnológicas Para tener educación De calidad Para invertir En proyectos pertinentes Hoy por hoy Tenemos Digamos Universidades ecuatorianas Que tienen Un profesor Y tienen Un administrador Entonces No es quizá La forma más eficiente De utilizar recursos Entonces Si de alguna manera Eficientamos Este manejo operativo Seremos capaces De tener recursos Para la docencia Y para la investigación Ahora Por otro tema El presidente Lenín Moreno Dispuso a la supresión Del Instituto de Fomento Al Talento Humano Y sus competencias Pasan a la Cenecit ¿Van a seguir Otorgando becas En este año O cuál es el proceso Que van a seguir? Mire Los procesos Que seguí El IFTH Los va a asumir Dentro de la competencia De la Cenecit Esto nos permite Primero buscar eficiencias En términos de ahorro En costos Y gastos operativos Había alguna duplicidad De funciones Entonces La primera tarea Es justamente Analizar todos los procesos Que tenía El IFTH Que pasan al Cenecit Y buscar eficiencia En esos procesos Indudablemente Se seguirán Otorgando becas Hay becas Que ya se han otorgado Que se tiene que seguir cumpliendo Así que la idea Es justamente Mejorar la calidad Del servicio Y la atención A los usuarios A través de esta optimización Y la transferencia De competencias Del Instituto Del Fomento Al Talento Humano El IFTH A la propia Cenecit ¿Y cuál es el monto Destinado para las becas? O por ahora Ya tienen planificado De pronto ¿Cuántas van a otorgar? O es algo Que se va a ir viendo Con el paso del tiempo? Tenemos un presupuesto Autorizado De 105 millones De dólares Evidentemente Eso incluye Un porcentaje De becas de arrastre Es decir Becas históricas Y otorgadas Que se tienen que ir respetando Que en ese caso Estamos haciendo Un gran esfuerzo Para respetarlo Hemos separado Un poco Lo que es Pensiones Y universidades En el extranjero Y lo que es Manutención Y seguros De nuestros jóvenes Que residen En el extranjero Y estamos analizando Según disponibilidades Presupuestales Qué cantidad De becas nuevas Ante este entorno Podemos otorgar En todo caso Secretario La preocupación De la gente De los estudiantes Es que no exista Un retroceso En la educación superior Indudablemente No se trata De un retroceso Fíjese En los últimos años Hemos sido capaces De crecer la matrícula Con más o menos Los mismos presupuestos Quiere decir Que si por ejemplo Utilizamos la tecnología Hacemos ciertos Cambios regulatorios Podemos mantener La calidad de la educación Y mejorarla Hoy por hoy Por ejemplo Tuvimos que cambiar A una velocidad Vertiginosa A educación en línea Cuando muchas universidades No tenían Sus plataformas listas O habían querido No hacerlo Entonces Son desafíos Que nos pone La pandemia En frente Nos pone Esta nueva normalidad Nos pone Lo mencionaba Justo hace un momento Que tiempo más Tendremos que vivir Así probablemente Mucho más Entonces nos toca Justamente enfrentar Este reto Resolver el problema Y mantener La calidad de educación E inclusive mejorarla Porque el uso de tecnología Nos permite mejorar La educación superior Fueron las declaraciones De Agustín Albán Secretario de la Cenecide Gracias una vez más Por habernos acompañado Hasta luego Adriana Muchas gracias Un saludo al auditorio 9 de la mañana Con 17 minutos Nos vamos a un corte comercial Pero de inmediato Regresamos con más noticias Aquí en la comunidad Quédese con nosotros Esa mañana La noticia En la comunidad En la comunidad Nos renovamos Porque pensamos 9 minutos 9 minutos 9 minutos De la mañana De inmediato Nos trasladamos Hasta el sitio En el que se encuentra Jorge Salazar Páganos Huguito y amigos ¿Qué tal? Muy buenos días Que Dios Me los cubra Con su manto De gloria Con su manto De gracia De salida Y me les multiplique Las fuerzas Fuerte abrazo Les comento Me he trasladado A la intersección De las calles Esmeraldas Y Alcedo En el centro De Guayaquil Un sector bastante concurrido Un sector un poco comercial Les comento Que por acá Han cambiado Muchas cosas Debido a la crisis A la pandemia Del coronavirus Por ejemplo Se observa Menos vehículos Que antes Gran cantidad De locales comerciales Cerrados Pocos transeúntes Pero lo que Aún no ha cambiado O lo que aún Persiste Son los gaches La presencia De desniveles De hundimientos Que evidentemente Genera dificultades Entre los conductores Que por acá Circulan Y están denunciando Esta situación Imagínense Un auto Tipo sedán Pequeño Que caiga En uno de estos Denominados Pequeños cráteres Puede Sufrir un desperfecto En el tren delantero Esto Acarrea Que tenga que ir A un taller Gastar dinero Y con la crisis Económica Bueno Aquí está la problemática Pero Esta mañana El departamento De obras públicas Del municipio De Guayaquil Ya se ha acercado Hasta el sitio Para empezar A realizar Este tipo De trabajos Para bachiar Esta calle Para nivelar La carpeta Asfáltica Acá se encuentran Ya varios ingenieros Obreros Quienes están trabajando A la picada Otra de las situaciones Que también denuncian Quienes habitan acá Especialmente En las plantas altas De diferentes inmuebles Pequeños edificios Es que cuando Anteriormente O en la actualidad Todavía ciertos buses De las rutas De la salud Caen en estos baches Las instalaciones Las edificaciones Tienden a temblar Se registran Pequeños movimientos Telúricos Y ellos Tienen temor De que los inmuebles Se vean afectados Vamos a conversar En este momento Con personal Del departamento Y obras públicas Específicamente Con la ingeniera Alexandra Cruz Muy buenos días Recuérdenos El trabajo específico Que ustedes han venido A realizar Y el tiempo Que va a durar Ya lo que tiene Que ver A nivel de Lo que es Bacheo asfáltico Y tendido De carpeta asfáltica Dependiendo Los tramos Lo que amerite Realizarse Más o menos Tenemos establecido Trabajarlo A nivel de esta semana Una semana Durarán los trabajos De donde A donde Se registra El problema Por ejemplo Estamos en Alcedo Pero los baches Los observamos A lo largo De la calle Esmeralda ¿Qué va a comprender El trabajo? ¿Cuál es la distancia? En este momento Estamos trabajando A nivel de Ayacucho Hasta lo que tiene Que ver 9 de octubre Ingeniero Boris Muy buenos días Una consulta Mucha gente Se pregunta esto ¿Por qué no trabajaron Durante estos aproximadamente Dos meses Donde hubo restricción vehicular Las calles estaban libres De vehículos Y se ha sido un poco Más viable Más fácil Este tipo de trabajo ¿Por qué razón se dio? Hemos trabajado Buenos días Hemos trabajado En los sectores norte Ya Tomas de Urdeza Policentro Francisco Orellana Hemos venido avanzando Conforme a un programa De calles emergentes Y nos toca ahora Trabajar en el centro En la calle Esmeralda Es un poco conflictivo Pero hemos tratado De mejorarlo En tiempos Nos tratamos de recuperar Más rápido El asfalto Y a faltar El día siguiente Importante recordar Es que nunca se paralizaron Este tipo de obras No, hemos ido trabajando En la parte emergente Puntualmente Debido a la emergencia Que había Excelente Entiendo que hay Muchos habitantes De sectores Con presencia de baches Desniveles Hundimientos ¿Cómo pueden hacer ellos Para que ustedes acudan A estos sectores Y solucionar la problemática? El municipio de Guayaquil Tiene diferentes páginas Vía redes sociales Tanto en Instagram Como Facebook Que pueden hacer sus denuncias Y nosotros las acogemos Y las vamos programando Para poderlas tomar Lo que dijo el ingeniero En un principio Una semana Durarán los trabajos Sobre la calle Esmeralda Claro Lo que pasa es que tenemos Dos tramos en la calle Esmeralda Claro Incluso Si más tarde te puedes acercar Esta es una parte De recuperación de baches Y todo el equipo pesado Está desde la calle Clemente Ballén Hacia el año de octubre Ya no hablamos de una semana Pueden ser unos días más No, no, está incluido Al mismo tiempo Siendo que son dos equipos Que estamos tratando De mejorar Y los tiempos Para poder dejar La calle habilitada Ingeniero, muchísimas gracias Por la atención Ya escuchamos Aquí está la respuesta Por parte del departamento De horas públicas Del municipio de Guayaquil Lo que estamos observando Es el cambio De la carpeta asfáltica Por una nueva Para que la calle Quede nivelada Por acá circulan Hay que informar Muchos buses Que forman parte De estas rutas De la salud Es preocupante Lo que denuncian También habitantes Que cuando estos Vehículos pesados Caen en los baches Las edificaciones Tienden a temblar Un poco Hay un cimbrón Esto también añade Preocupación Pero ya escuchamos En una semana El problema de los baches Sobre la calle Esmeraldas Estará solucionado Y quienes tengan Este tipo de inconvenientes En sus sectores Pueden denunciar En las páginas Del municipio de Guayaquil Aquí está el personal De horas públicas También cumpliendo Con estas medidas De bioseguridad Desinfectando A su personal Para evitar El contagio Del COVID-19 Que es el mejor enemigo Que atenta Contra todos Los ecuatorianos Ese es el informe Desde Esmeraldas Y al cedo En el centro De Guayaquil Querido Hugo José Luis Y Adriana Fuerte abrazo Para los tres Bendiciones Muchísimas gracias Jorge Por tu información Y que bien Que se esté Ya retomando Todo el tema Este del bacheo Y demás A propósito Ahora que no está La lluvia O que ya Pronto Todo pronto Ya está desapareciendo El invierno Y estamos comenzando Obviamente el verano Estos trabajos Hasta cuánto Hasta cuánto Tiempo van a durar Y son En qué horario Mi querido Jorge Al menos acá En la calle Esmeraldas Ya el próximo jueves La calle tendría Que estar En óptimo estado Porque los trabajos Van a demorar Solo una semana Libre de baches La calle Esmeraldas En otros sectores Pues me imagino Que progresivamente Se va a ir Paliando esta problemática Aprovechemos Aprovechemos también Para preguntar Sobre el puente Rocafuerte Que está En el sector Entre Daule Y Guayaquil ¿A quién pertenece? ¿De quién es la competencia Para que se realice El bacheo De este puente? Ese es el nombre Rocafuerte Si no me equivoco Porque existen Bastantes cráteres En ese sector Baches enormes Que provocan Grandes inconvenientes Así es Este Claro Esta estructura Une El sector de Pascuales Con la avenida León Flores Cordero Así es Un día se ha estimado Ingeniero Una consulta En este puente Vicente Rocafuerte Que conecta Pascuales Con el sector de la Aurora Así es Existen muchos baches Ya está programada Y esto incluso Puede causar Accidentes de tránsito ¿Quién compete esto? Y si les toca a ustedes ¿Cuándo comienzan a trabajar? Hay una parte Que le compete al municipio de Guayaquil Y de hecho ya lo programamos El día de mañana Probablemente estemos con el equipo Hoy día en la tarde O mañana en la mañana Ya estamos con el equipo Reparando los baches ¿Cuándo estará listo esto? Te demora dos días Dos días Libre de baches el puente La mayor parte Lo que hemos verificado Es la parte encima del puente Donde está bastante afectado Pero hay una parte anterior Que sale de la avenida Que en la avenida También está afectada Entonces vamos a coger todo eso Pero al menos En el puente Se van a arreglar estos problemas No es que van a limitar el puente La mitad sí La mitad no Vamos a hacer todo El puente lo vamos a hacer todo Todo Lo que te digo es que Aparte del puente Vamos a verificar un poco antes la calle Para corregir todos los efectos Que tengan los baches O alguna cosa que se ha presentado Muchas gracias Ahí está Adriana Y amables amigos En dos días Contando Desde mañana a viernes Estaríamos hablando Que ya el próximo lunes No habrían baches Sobre esta estructura Que une los dos cantones Perfecto Clarísimo entonces Estoy bien Lo que decía Adriana El puente Rocafuerte Efectivamente así se llama Ese puente es un desastre En este momento Ya el ingeniero contestó La pregunta que le iba a hacer Porque no solo es en el puente Adriana Es bajando por la oreja Que nos trae Por la vía perimetral Y si usted baja por esa oreja También es Alto bache por ahí El ingeniero acaba de decir Que desde ahí comenzará el bacheo Lo que significa que será Desde la oreja del paso elevado De la vía perimetral Hacia el puente Rocafuerte Y ya también lo ha dicho Que será todo Yo pensé que iba a decir Que eso no es lo que le corresponde Guayaquil Que es la mitad Pero está bien Si ese es el trabajo completo Está bien Porque eso está Ahora Jorge Pregúntale al ingeniero ¿Cuántos equipos Están trabajando en Guayaquil? ¿Solo es el equipo de ellos O hay otros equipos más? No sé si me copió Jorge Si me copiaste Jorge Hola Jorge Yo te escucho Dime Sí Huguito Sí No escucho bien No escucho bien la pregunta Si sería tan amable Ya Yo le repito Jorge Con el compañero Daniel Que me la trasladen Correcto ¿Cuántos equipos más Están trabajando En el bacheo De las calles De la ciudad? Porque son muchas Las calles Que tienen ese problema Bacheo Bacheo ¿En qué tiempo Se estaría solucionando Este problema En Guayaquil? Estamos trabajando De corrido De corrido Obviamente Estamos en una pandemia Y son equipos puntuales Que están trabajando Entonces Los vamos a ir cogiendo Poco a poco A medida Que salgamos De las calles principales Vamos a ir cogiendo Un poco Las calles Que están un poco Afuera de la ciudad Afuera del centro de Guayaquil Es importante conocer ¿Se paralizaron o no Este tipo de trabajos Por la pandemia? Entendemos que había Situaciones más imperantes De más urgencias A las cuales tenían que asistir Se trabajó todo el tiempo En la parte puntuales Los daños puntuales Porque Obviamente Con la pandemia Las ambulancias Y los carros Requerían unas vías Espeditas Y se cogió Las que estaban más dañadas Hemos seguido Con el proceso Respetando las seguridades Como tú acabas de ver Y seguimos adelante Tratando de corregir Todos los baches Que hay en la ciudad Dinero, gracias Estimado Hugo Espero haya sido respondida A su inquietud Sí Sí, Jorge, gracias Muchas gracias, Jorge Gracias por la amabilidad Y gracias por la información Que nos ha brindado Yo sí he visto Muchos equipos Trabajando en la ciudad Digamos, no muchos equipos Perdón He visto Muchos sectores De la ciudad Que ya están bacheados Y que estaban en mal estado Como por ejemplo Lo dijo también El ingeniero La avenida Orellana Tenía un Un cráter Pero Cráter De eso donde caía un carro Así sea camión Se iba desbaratando Está frente Estaba ese cráter Frente a frente De una gasolinera Y un hotel Que están llegando A un centro comercial En plena avenida Orellana Pero La verdad es que Están trabajando bastante Hay que considerar También que estamos En una pandemia Que no había trabajo Los primeros días Pero que ahora El municipio ha desarrollado Una campaña completa De bacheo por la ciudad Y eso está muy bien Gracias, Jorge Por la información brindada Y por la ayuda Que nos han prestado Con relación a la información Que necesitábamos Respecto al tema Gracias Hasta luego Ahora tenemos que informarles Que una cámara De videovigilancia Registró un robo En una vivienda Ubicada En el norte De Guayaquil En esta ocasión Uno de los delincuentes Escaló un cerramiento Y se Robó Una bicicleta Veamos Los hombres arañas En funciones Treinta segundos Le tomó al delincuente Trepare El cerramiento De este inmueble Ubicado en la ciudadela Simón Bolívar Norte de Guayaquil Al instante Asoma Un segundo sujeto Que hacía De campanero Poco después Y de una manera Sigilosa Logran sacar El medio De transporte Y retirarse Del lugar Los ocupantes De la vivienda No se percataron Del robo Sino Hasta el día Siguiente Por ahora Entregarán el video A la policía Nacional Del sector A espera De que den Con la captura De los antisociales Informó Jorge Salazar Mire usted Ahí está La delincuencia No cesa La situación Ahí lo podemos Ver prácticamente En imágenes Esto se está haciendo Muy frecuente Estamos viendo Muchos Spiderman Mucha gente O muchos delincuentes Que están trepando La cerca El cerramiento Para robarse Los focos O ver Que hay En el portal A veces Están los zapatos Están Este es un cordeleo Que dicen por ahí Y se incrementa Y se incrementa Y se incrementa También el robo De bicicletas Se están llevando Bastantes bicicletas Donde se encuentran Donde se encuentran O sea Se llevan todo Se llevan Lo que encuentran Ahí en el portal Focos Bicicletas Ahora mucha gente Deja los zapatos ¿No? Para Para El tema de protocolo Y no llevar quizás El virus hasta su casa Entonces lo dejas afuera Y ahí salen pues Caradiacha Está Piponheim Papachola Todos estos ahí Para ver la posibilidad De Caradiacha Me queda viendo Jefferson Para ver la posibilidad De llevarse lo que hay Y ahora Otra cosa ¿Qué sector es seguro En Guayaquil? No Ya ninguno Ya ninguno Ya no Son arrojas en todas Todas partes Por eso sí Es un arroja completo Huguito Y usted también Claro En su momento Fue reportero Y ha presentado noticias Durante muchos años Pero Hace algunos años Se ha incrementado También La instalación De cámaras De videovigilancia En las viviendas Por eso Y en todos los sectores De la ciudad de Guayaquil Precisamente porque No hay un punto Que esté seguro O libre de la delincuencia Y al menos Para identificar A estos pillos ¿No? Y que sirva En el proceso investigativo Aunque No les importa El resultado es otra cosa Ahora de Benita No les importa Y tío No les importa Si ellos saben Que está la cámara No les importa Ya Por eso digo Como ya Nadie se siente seguro Lo que se ha optado Es por instalar cámaras Pero que no sirve De nada De Benita Porque una vez hecho Robado el artículo No es la ganancia Si es que lo encuentran Algún día Que lo encuentren El tiempo Que le toma a usted La denuncia Pedir la investigación Pedirlo uno Pedirlo otro ¿Sabe cuál es más barato? Comprar otra bicicleta Ajá O otro zapato Porque pierde el tiempo No pasa nada Entonces las cámaras son Yo por eso puse Hace un tiempo La Metro Goldwin-Meyer Ahí donde ustedes Están sentados Yo ponía mi canguil Mi colita Mis cositas Porque era Asistir A películas diarias De la Metro Goldwin-Meyer Pero sin resultado Ninguno De esos que yo recuerdo Esto fue alrededor De enero Por allá O el año pasado Ni uno solo Ni uno Conozco que ella está Que esté preso Ladrón Ni uno Y fueron muchos Y de estos ¿Usted cree que La familia A lo mejor Insisto Ir a la Fiscalía Ahora con todas Las restricciones Que hay Y poner la denuncia Pedir la investigación Hasta que llegue A la policía Designe un investigador Ir a hablar Con el investigador El investigador Va a su casa Le pregunta Donde se llevaron La bicicleta Que marca era Que color era Déjenme ver el video Lo revisan Y todo Ha pasado el año Lo que queda del año Y usted ha gastado Como 700 800 dólares ¿Cuánto cuesta Esa bicicleta Señor Arevalo Más o menos Usted le pone Yo calculo Unos 150 Póngale 500 Una bicicleta De 150 O 200 dólares Don Arevalo Póngale 500 Pero usted En la investigación Y en la denuncia Y todo Se gasta mil ¿Me compro dos bicicletas? No Pues te compras Hasta tres Te sale mejor Ese es el problema Ese es el problema Leyes Oye No pasas el tiempo Ni el dolor de cabeza No pasas tiempo Ni el dolor de cabeza Entonces te compras mejor Dos bicicletas ¿No? Exacto Te vas allá Donde los chinos Te pones la bicicleta Te pones la bicicleta Por lo que gastas Pidiendo investigación Mejor compras una moto Ya Ni siquiera Claro El problema es Que tenemos leyes Favoreciendo Al delincuente Y defensores Del delincuente Porque sale El dueño De esa casa Le mete su garrotazo Estuviera preso Derechos humanos Estuviera preso Señor Derechos humanos Derechos humanos No le pegues No le pegas al choro Pobrecito Si lo que está haciendo Es robarnos más Porque tiene hambre Y porque estamos En pandemia Qué terror Qué terror Que ahora pasan Por cualquier lado Ven una casa Sola aparentemente O en horas de la madrugada Y ya cualquiera Se mete a esa casa Imagínate que sale un niño El peligro Al que se exponen Por favor Ahora en cualquier lado Nada más entran a las casas Y ya está Ay, venita Usted ya estaba con nosotros José Luis Ayer o anteayer El niño que se metió a la casa Y que se pasaba agachado ¿Te acuerdas? El gato Dentro de la casa Claro Dentro de la casa Si Ni siquiera Este siquiera Estaba afuera Nomás Claro Pero este estaba Dentro de la casa Entonces les digo El problema nuestro Aparte del COVID-19 Y de todas las mentiras Que nos dan Respecto a las A las víctimas Y a los Y a los contagiados Y de donde fue primero Si fue allá La seca La meca O la tutuleca No se sabe si primero fue el gallo O la gallina O el huevo No se sabe Así mismo No sabemos Cuál fue el primer caso acá También aquí Igualito El problema es Coquele y el hielo ¿Qué le hacemos? Insisto Sale el señor Está dentro de mi casa Está dentro de mi casa Yo le pego un tiro Pero te vas preso Te vas recontra preso Y las investigaciones Y todo el tema Pasará un tiempo Pasará un buen tiempo Adentro tío Pero por favor Entonces ¿Cuál es la defensa Que tenemos Los ciudadanos Ante esta gente? Oiga Y por eso también Tío y Adrianita Los policías A veces tienen hasta miedo Pues de De Porque va a investigación Y lo llevan Pues al policía Que está cumpliendo Su labor Claro José Luis Hace un tiempo Vimos Como un Miserable delincuente Le pega un tiro A un sargento A la policía En la cabeza Y el sargento Quería sacar la pistola Hasta que no le disparó No podía sacar la pistola Porque es el uso Progresivo Del arma Exacto El otro puede sacar Pero usted no puede sacar Como policía El arma Porque es progresivo Cuando él saca el arma Usted saca el arma Pero él dispara Ahí usted puede disparar Pero cuando disparó El delincuente Le pegó en la cabeza Y lo mató al sargento Exacto Imagínate ¿Cómo hacerlo? No se puede O sea no puede Están atados La policía Hace todo lo que puede Eso es lo que hay que cambiar Mi querido amigo Mi querida Adrianita Amigos televidentes Eso es lo que hay que cambiar En este país Tanta porquería Tanta sinvergüencería Tanta protección Al que delinque Nos han robado Hasta el alma Hasta el alma Nos han robado Y no hay un delincuente De estos presos O salen Y están millonarios Yo ya les dije Si quieren la lista Se los doy La fiscalía es como su casa Entra y salen Ya lo conocen Hasta los fiscales Los ladrones Ya lo conocen Hasta los fiscales Ah dice que ¿Cómo va la cosa? Y salen sin problema Bolsonero Hoy en Brasil Condecoran a los policías Cuando le pegan un tiro Al delincuente Hasta los condecoran Policías Fiscales Y jueces Con sus trabajos frustrados Porque no pueden hacer nada Porque la ley No se los permite El fiscal Se saca El policía Capturando El fiscal Investigando Con el policía El tema El juez Aplicando la ley Juzgando Leyendo Los artículos adecuados Para poder juzgar ¿De qué sirve? Tres funcionarios Burlados Y la ciudadanía Burlada Por un delincuente Gracias a qué? A las leyes ¿Cuántos ladrones Tenemos por ahí En el exterior Con millones De millones De millones Con calzotas Y calzas En Miami Departamentos En Miami En Brickle Para que se den cuenta Pues amigo Por eso les digo Que aquí No nos va a matar El coronavirus Nos van a matar Los ladrones Que se llaman La plata De los enfermos De la medicina Y de la comida Vamos con un video Que tiene el productor Ahí dice Que tiene otro video A ver ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Eso es rap? Esa batalla de baile Eso hace mucho tiempo ¿No? Vanila ¡Ah! Esto Pero mira esta Ese no es nuestro compañero Joshua No Vean eso Rica sopa Y radiografía De mosquitos Qué lindos Qué lindos los niños Ahí ya Rappiando Lope Pelucho Ajá ¿Qué tiene en la cabecita? Bastante Bastante sustancia Bastante Vean, vean, vean Bastante Ahí viene ¡Techo! Esos son los pasos prohibidos De Arevalo Son movimientos Para la seducción Yo te he visto Arevalo Esos son tus pasos de baile Es el paso oculto El paso oculto Es que es ahí Track, track MC Hammer Vanila Ice ¿Qué me está diciendo? Que yo me parezco El señor ahí De camisa blanca El paso de baile Nada más de ir Ajá El paso de baile Con moralito Miren, miren Con moralito Ahí está Quiero ver ese Ese que paso rapidito De pronto Déjalo ahí correr un ratito Miren Ahí está, vean Hace la madre Ahí está, vean Mira cómo Ahí se pega un trago El hombre, va a ver No sé de qué Saca De ahí saca la fuerza Miren, miren Esa está buena El paso Este pelucho Se pasa Miren, miren, miren Ahí vean Ahí va a coger Ahí va a coger Miren, miren Miren eso, tío Miren eso Se lanza uno Y ahí va Epa ¿Cómo se llama ese paso? Culto Bueno Con eso nos vamos a una pausa Y regresamos Ice, haz bebe Vamos Ya volvemos Ice, baby Gracias por continuar con nosotros Y seguimos informando Varios extranjeros aparentemente implicados en el robo a personas y domicilios Fueron detenidos en el sector de Santa Rita, esto al sur de Quito Entre las evidencias se encontraron celulares, armas de fuego y documentos de las víctimas de asalto y robo Inteligencia para la seguridad ciudadana de la DGI les investigó por algunos días Las denuncias coincidían en el modus operandi siempre a bordo de una motocicleta, dos sujetos El copiloto era el encargado de desvalijar a las víctimas Se hizo un trabajo de inteligencia de aproximadamente tres semanas En lo cual en flagrancia se los pudo capturar, tenemos denunciantes, evidencias El accionar de los extranjeros era violento, unos indicaron que fueron amenazados con arma blanca, otros con arma de fuego Los sospechosos aprovechaban cuando las personas salían a realizar compras u otras actividades económicas para presuntamente asaltar y robar Una supuesta banda delictiva conformada por ciudadanos extranjeros fue desarticulada en el sur de la capital Aparentemente sería la responsable de la serie de robos utilizando motocicletas y armas de fuego a transeúntes Se pudo obtener información de una presunta banda con personas venezolanas que trabajaba u operaba aquí en el sur de la ciudad En los allanamientos encontraron algunas evidencias de las presuntas acciones ilícitas como celulares, cascos, documentos ajenos Así como una motocicleta en la que supuestamente se movilizaban dos armas de fuego y munición Uno de los ciudadanos portaba un arma de fuego con la cual atentó contra la integridad de nuestros agentes La supuesta guarida o centro de operaciones, un hostal que entró en proceso de revisión Los extranjeros vivían en condiciones de insalubridad y hacinamiento Estamos con la autoridad competente, clausurando un local de recepciones, el mismo que ha sido utilizado para hostal Hay aproximadamente unas 13 familias que están habitando en condiciones infrahumanas En esta oportunidad la suerte jugó en su contra, los agentes de inteligencia se movían por la zona Donde a un ciudadano pretendieron desvalijarlo al ver los movimientos operativos en marcha Y presunta organización delictiva desarticulada En Quito informó Iván Casamen Y tras un operativo se logró interceptar un vehículo que transportaba cocaína en una caleta Esto en Santo Domingo de Los Áchilas Al parecer el alcaloide iba a ser distribuido para consumo interno en dos provincias del país 47 paquetes que contenían 48 kilogramos de cocaína fueron decomisados por la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional en Santo Domingo Es base de cocaína, tenemos al momento un detenido, la camioneta El alcaloide estaba camuflado en una caleta, tras los asientos de una camioneta La que circulaba por el sector de la terminal terrestre de Santo Domingo Al hacer el registro de esta camioneta encontramos 47 paquetes envueltos en caletados Bajo el asiento del conductor y en la parte del cajón Se presume que el alcaloide provenía del lago agrio Y estaba destinado para el consumo interno en las provincias Sáchila y Manaví Esta sustancia iba a ser entregada y distribuida aquí en Santo Domingo de Los Colonados La Concordia y parte iba a ir a Manaví Con esta acción se logró sacar del mercado más de 480 mil dosis de cocaína La unidad especializada conjuntamente con la Fiscalía que inace la persecución del delito Actuarán tanto en actos urgentes o la apertura de una investigación previa Para determinar cómo estaría estructurada esta organización que distribuye acá en el sector El conductor del vehículo fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades judiciales Tras este operativo antinarcóticos en tiempos de COVID-19 El ciudadano va a ser trasladado al centro de aislamiento temporal Y posterior a la audiencia de calificación de la fregancia Donde la autoridad pertinente abocará conocimiento y dispondrá a lo pertinente Desde Santo Domingo de Los Áchiras se informó Gisela Moreira Lor Y la policía alertó a la comunidad sobre un nuevo tipo, una nueva modalidad Ya vemos así delito durante la cuarentena Las organizaciones delictivas, dice la policía Aprovechan las redes sociales para conseguir información y números telefónicos Y de esa manera delinquir, aprovecharse del momento Veamos La llamada dura en promedio 10 minutos El audaz parlanchín no se identifica Pero hace bromas para que la mujer que está al otro lado de la línea De un nombre suficiente para que el delincuente asuma la identidad Y relata una historia ficticia Para obtener dinero Hola tía, buenos días ¿Y con quién hablo? Con tu sobrino, buenos días, ¿cómo me lo he dado? ¿Cuál sobrino? Pues tantos que tengo Con el más querido, pues no creo Porque ya termino de la familia ya La modalidad ha sido identificada en medio del aislamiento por el COVID-19 El palabreo convence a la mujer al punto que ella habla En confianza con su supuesto sobrino El falso sobrino busca conseguir toda la información que le sirva Incluso otro sujeto se hace pasar como oficial de policía Este último le solicita dinero para no llevar detenido a su pariente Para el jefe de la UNAS en un inicio cuando consiguen dinero se trata de un delito de estafa Pero las cosas se complican Cuando utilizan los datos y referencias Para amenazar Y obligar A que entreguen plata Ya no es una petición de cierta forma hábil Y manipulada Sino ya es algo más agresivo Según algunas denuncias Los montos van de 100, 500, 1000 Incluso hasta 2000 dólares Entre las recomendaciones Desconfíe de las llamadas No entregue información y direcciones Evite publicar direcciones y nombres No transfiera dinero Algo más violento En donde ya empiezan a exigir Ya de una forma amenazante Tomando en cuenta de que ya tuvieron información Y con esa información ellos se sirven para presionar a esta persona Al parecer la delincuencia se acomoda a las circunstancias Y se da tiempo para buscar en redes sociales datos Que los pueda llevar a conseguir dinero en base a engaños En Kit informó Iván Casamen Mucha atención con esta modalidad Por favor La gente tiene que ser Un poco ¿Cómo podría decirlo? No ser muy ingenuos No sean inocentes Sí, tal vez pecan de inocentes Pero los delincuentes se aprovechan de todo Mira como llamaban a esta señora Haciéndose pasar por un familiar Y ella le respondía Sí, soy yo Entonces hay que actuar un poco Más con perspicacia en estos casos Para evitar que les lleven Sus cosas personales Se les roba el dinero De todo un poco Yo vuelvo a lo mismo de antes Si los cogen ¿Qué les pasa? Nada ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Trabajo de la policía Del fiscal Del juez Trabajando por la justicia Denodadamente Exponen hasta su vida En ciertos casos ¿Para qué? No pasa nada La ley los protege La ley los defiende Las leyes nuestras No son No son para sancionar Son para defender al delincuente Para defenderlo Así se hicieron Prodelictivas Vea La policía Trabaja En el tema El señor fiscal Se dedica a la investigación Con la policía Arma todo el paquete Llega donde el señor juez El señor juez Lee todo Dice Este tipo Tal, tal, tal Y cual ha hecho esto Y la quiera El señor juez Determina Que Él tiene que actuar De acuerdo Con lo que la ley dice No lo que él quiere Porque si por él fuera A lo mejor lo manda Cinco años A por seis, siete, diez Pero no puede La ley dice Que como ya no hay Como no hay evidencia Y no hay Cómo se llama eso Cómo se llama el sobrenombre Que le ponen Delito flagrante Delito flagrante No hay flagrancia Las evidencias son débiles Esa llamada La pudo haber hecho otra Y viene el abogado Defensor Y cómo le prueban Que fue mi defendido El que El que llamó A esa señora A lo mejor la voz Se parece a la de José Luis Arevalo O la de Hugo Gavilanes Pero no es él No eres tú Soy yo No soy yo Eres tú La violencia ¿Qué puede hacer El pobre juez Si está incapacitado Porque la ley No se lo permite Claro Debe aplicar la justicia De lo que Debe aplicar la justicia De acuerdo Con lo que dicen los códigos Claro No lo que quiere Claro La legislación La norma Exacto Pero ¿Cómo están hechas Las normas? Prodelictiva Por eso es que roban Por millones Con medicina Con comida Con lo que les da la gana Porque saben perfectamente bien Que no pasa nada Quizás en este caso Debemos protegernos A nosotros mismos En el ámbito ya De las redes sociales Evitar Publicar información Que puedan utilizar Los delincuentes Eso Miren lo que dice Adrianita tío Es verdad Por ejemplo En Facebook ¿No? Entonces viene Adrianita Y pone ahí Estudio en tal parte En la universidad tal Trabaja en la universidad Ahí mismo arriba le pone ¿No? Tiene una relación Dice O sea ya está El nombre De quien es la relación Y comienzan estos A ver En las fotos Y ven los comentarios Hola ¿Cómo estás? Mi Escribe tu mami ¿A qué hora vas a venir? O más tarde Entonces Toda esa información La recopilan ¿No? Y justamente La usan Para delinquir Entonces En Instagram Lo mismo ¿Ah? En redes sociales Sobre todo en Facebook En Instagram Tienes ahí O tú pones Absolutamente todo Y se aprovechan Estos Para llamar Porque esta estafa O estas llamadas Hace mucho tiempo Claro Ya es una modalidad vieja Ajá Es una modalidad vieja Pero ahora ya tienen más Más herramientas Para poder estafar Y poder sacar provecho De aquello A mí me llegó la otra vez Un mail también Que me había ganado 20 mil dólares Dice Te has ganado 20 mil dólares Lo único que tienes que hacer Es dar tu cuenta De Tu cuenta de ahorro Mira Y tu mail Y tu número Y de inmediato Nosotros vamos a transferirte No sea No sea Agil ¿Cómo? ¿Quién me va a regalar 20 mil dólares? Y algo que en lo particular Me preocupa mucho Entonces Tiene toda la información Pero tenemos esos errores Pues o sea Luis Claro Si publicas todas las fotos De tu familia Con nombres Y apellidos Y todo Le estás regalando En bandeja de plata A la delincuencia Toda tu vida Oiga Hay Hay inclusive Algunos reportajes Bueno Algunas investigaciones ¿No? Donde hacen o simulan Ser algún O entran en contacto Con alguien En Facebook Y cuando ya se encuentran Porque hacen una cita casual Ah ¿Cómo estás? Se hacen amigos Y todo el tema Una cita casual Y resulta que Era el policía El que mismo estaba Teniendo una trampa Para poder decirle Oiga Yo soy su cita Yo soy la su cita casual No si yo hablé Con Hugo Gavilanes Y él me dijo Que aquí no 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 Hugo Soy yo Este soy yo El policía Que le engañó A usted Para precisamente Que usted Está dando Todas las herramientas Toda la información Para que le hagan Algún tipo de situación Así que Mucho cuidado Con eso Recuerden esto Hubo una época Cuando nuestra gente Migraba Que los llamaban Supuestamente De México Y querían que depositen Tal cuesta 5 mil dólares O los mataban ¿Se acuerdan? Claro por supuesto Claro Ahí está Esa es otra Extorsión Extorsión Y a full A full Bueno ya son las 10 de la mañana Y si tenemos más noticias Para ustedes En Guayaquil La policía nacional Capturó a integrantes De una agrupación delictiva Dedicada al robo Con la modalidad De falso pasajero La institución del orden Informó que con esta Ya son 33 bandas Desarticuladas Durante la emergencia sanitaria Seguían los pasos Desde antes De la emergencia sanitaria Pero se volvieron a activar En los últimos días Dedicándose a robar A taxistas Y esta vez En el sector de la Florida En el norte de Guayaquil Cerca del complejo judicial Donde una mujer En estado de gestación Solicitó una carrera Y minutos después Haberse subido al automotor Le intentaron robar Al chofer Estas personas Se dedicaban Al robo De vehículos Y también Al robo de personas Mediante la modalidad De secuestro expreso Ha sido de alguna manera Posiblemente Las participantes En alguno de los robos Que han sido mediáticos En redes sociales El operativo Fue ejecutado Por agentes De la policía judicial Que capturaron A siete ciudadanos Incluida la señora A todos Los neutralizaron Y les encontraron Algunas evidencias Un arma de fuego Tipo revólver Calibre 38 De fabricación artesanal Varios teléfonos Celulares Dinero Y unas amarras Plásticas Que eran utilizadas Para sujetar En la parte De las manos A sus víctimas De los siete Cinco ya se encuentran Con prisión preventiva Y dos con sustitutivas Aunque algunos Tienen procesos Que aún no han sido Cerrados por diferentes Delitos Dos tienen ya Medidas sustitutivas Anteriores Es decir Que estaban presentándose A un juzgado Por haber cometido Delitos similares Del uno por porte de armas Y el otro por robo De vehículo En el cantón Durán Pero no ha sido La única agrupación Delictiva desarticulada Durante la emergencia Sanitaria en Guayaquil Pese a las restricciones De movilidad Y el toque de queda Lo contradictorio Es que asumíamos Que por las restricciones Que existían En la ciudad No se iba a cometer Delito Lamentablemente La delincuencia organizada Siguió operando Y eso ha hecho Que durante este tiempo Hayan 33 organizaciones Delictivas Desarticuladas En todos los ejes Estamos hablando Dentro del tema De inteligencia Dentro del tema Tiene narcóticos Dentro del tema Investigativo De la policía judicial Informó Charlie Pisa Muy bien Seguimos con más información Y ahora les informamos Que la policía Detuvo a tres sujetos Acusados de intentar Robar en un local Al suroeste De la ciudad De Guayaquil Los sospechosos Tenían en su poder Armas de fuego El hecho se registró En el suburbio De Guayaquil Según lo que dicen Algunos de los habitantes Y perjudicados Tres sujetos Con armas de fuego Intentaron sustraerse Una fuerte cantidad De dinero Sin embargo Fueron neutralizados Por la policía Estamos trabajando aquí Este Ya recogiendo las cosas Haciendo limpieza Y nos comenzaron A encañonar Tres tipos Por gusto Querían el dinero Pero el dinero Ya no estaba aquí A los que cogieron Sí, ellos Todos los tres Que estaban aquí Los que cogieron Los tres Son los que entraron aquí Ejecutamos un operativo Donde se procede A la prevención En flagrancia De tres antisociales Quienes portando Armas de fuego Intentaron sustraerse Dinero De un local Del sector Luego de que Esta persona Aparentemente Iba a realizar Un repósito bancario Elementos del orden Ya les seguían La pista Y según lo que afirman No lograron cometer Este acto Delictivo La rápida acción Policial Y de la ciudadanía En informar Sobre la presencia De estos sospechosos Sí Logró O nos facilitó La aprehensión De estas personas Sin que se logre Cometer el delito Esta organización Específicamente Se encontraba realizando Este tipo de delitos De unidades económicas En este distrito Sobre todo Y ahí que fueron Trasladados Hasta el edificio De la policía judicial Tratan de tener Más detalles Y tener con exactitud Información En que otro tipo De delitos Estarían vinculados Estaban adentro El local Anotar la presencia Policial Intentaron darse la fuga Pero fueron sometidos Inmediatamente Informó Julio César Saona Habrá que ver Si lo pueden procesar Habrá que ver El Código Nacional Aprobó una nueva medida Para la circulación Vehicular Por placas En cantones Que estén En color amarillo Además Se anunció Que los centros Comerciales Podrán reactivarse Con protocolos De seguridad Tanto en ascensores Como en patios De comida Entre otros espacios Veamos La ministra de gobierno María Paula Romo Dio a conocer En cadena nacional Que debido a ciertos Problemas en el cantón Daule Con respecto a la Movilización por número De placa El Código Nacional Realizó un ajuste Mismo que aplicará Para los cantones Que cambien de color Y que hicimos Una modificación En la autorización En el número de placas De tal manera Que dos De las tres Autorizadas En amarillo Coincidan Con las de rojo Es así Que los lunes Podrán circular Los vehículos Con placas Que terminen En uno Dos Y siete Los martes Tres Cuatro Cinco Y ocho Miércoles Cinco Seis Y nueve Los jueves Seis Siete Ocho Y cero Los días Viernes Uno Cero Y nueve Sábado Y domingo Los vehículos No podrán circular Salvo los que tienen Salvo conducto Aplica para todos Los cantones Que entren En fase Amarillo Y evitar Que pudiéramos Tener conflictos Similares En adelante Entre cantones Que pasan De fase O cantones Que regresan Al rojo Entre otros temas La ministra Se refirió A la reapertura De los centros Comerciales Mencionando Que estos Estarán sujetos También al color Del semáforo Y podrán atender Con un protocolo Estricto La ministra De gobierno Mencionó También que la Reactivación De los aeropuertos Que operan A escala Nacional Está pensado Que las actividades Se retomen El uno De junio Vamos a tener Los diferenciados Para aeropuertos Internacionales Para aeropuertos Locales Está prevista Una frecuencia Muy baja Muy baja Todavía de vuelos Y de pasajeros Con respecto A la solicitud Del consejo De participación Ciudadana Y control Social De que se elimine La secretaría Anticorrupción La ministra De gobierno Mencionó El consejo De participación Ciudadana Y control Social Yo también Creo que Debería Desaparecer Es una casualidad Entonces Porque ellos Creen que debe Desaparecer Una instancia De veinte personas Que diseña Política Pública Y el consejo De participación Ciudadana Tienen doscientas Noventa Personas Para incentivar La transparencia Y la participación Ciudadana Y resulta Que también Algunos ciudadanos Entre esos Me cuento Yo No vemos muchos Resultados Al respecto Informó Patricia Aldaz ¿Cuánto tenemos? El Comité De Operaciones De Emergencia Nacional Considera Que el uno De junio Podría ser Una fecha Tentativa Para la reapertura De las actividades En los aeropuertos Del país En el caso En el caso De la terminal Aérea De Guayaquil Su personal Se prepara Para establecer Estrictos Protocolos De salubridad La medida Fue anunciada Por parte Del Comité De Operaciones De Emergencia Nacional Los ministerios De transporte Y de gobierno Ya trabajan En los lineamientos Para concretar Esta reapertura Por lo pronto Se conoce Que las operaciones Estarán limitadas Está prevista Una frecuencia Muy baja Muy baja Todavía de vuelos Y de pasajeros Pero estamos Ya pensando En que El primero de junio Es una fecha Para tener Lista La operación Nuevamente De nuestros Aeropuertos En el país Entendiendo Que esto También va a ser Gradual No vamos A tener Una actividad Igual A la que Se mantenía Antes de la Declaratoria De la emergencia Sanitaria De la pandemia Parte de esta Reapertura Es que los pasajeros Que rimen Al puerto Principal Ya no serán Obligados A cumplir Con un aislamiento Dentro de un hotel Esto dependerá De las normativas De cada ciudad Esto va La movilidad De estas personas Va a depender Mucho Del color En el que se Encuentra Cada cantón Si un cantón Se encuentra En rojo Con una restricción De movilidad alta Estas personas Lo que podrán hacer Es llegar Y obviamente Dirigirse a sus hogares El reinicio De los aeropuertos Prevista para este 1 de junio También incluye La preparación De un estricto Protocolo De sanidad En el aeropuerto Todo el sistema Lo puso taxa Ellos La empresa privada Tiene Nosotros les damos Las normas Ellos tienen La obligación De aplicarlas ¿Qué es lo que Ponemos nosotros Como municipio? Les vamos a poner Las pruebas rápidas Y los médicos Al interior Del aeropuerto Internacional José Joaquín Dolmedo También se preparan Para aperturar Sus actividades Establecen un protocolo De distanciamiento Tanto en las columnas De chequeos De preembarque Hasta los asientos En las salas De espera Fueron ubicados De tal forma Que exige Mantener el espacio Entre una persona Y otra Bueno nosotros Estamos demarcando Como lo han podido ver En el recorrido Hemos desmarcado En todo el aeropuerto Lugares Hemos puesto señalética En los tensa barriers Hemos puesto señalética En el piso En los gates Estamos colocando también Que exista distanciamiento físico En las sillas Es decir De forma general Estamos cuidando esto Obviamente Todas estas normas Esperan que los pasajeros Las cumplan Estamos seguros Que lo van a hacer A raíz de todo esto El evitar el tema De acompañantes No vamos a permitir Que los acompañantes Ingresen A los pasajeros Que están saliendo Y asimismo A las personas Que están llegando De viaje Informó José Morales 10 y 11 de la mañana Y seguimos Con más información Atención El COE nacional Aprobó un cambio En las placas Autorizadas Para la movilización En amarillo Como una manera De facilitar La circulación Entre zonas Con distintas fases Como es el caso De Daule Y la ciudad De Guayaquil Bajo el semáforo En amarillo En Daule Pero nadie Baja la guardia Solo se acoplan A lo que permite Este cambio Por ejemplo El COE nacional Aprobó una modificación En los dígitos De las placas Autorizadas Para circular En esta zona De la provincia Del Guayas Los días Lunes 1, 2 y 7 Martes 3, 4, 5 y 8 Miércoles 5, 6 y 9 Jueves 6, 7, 8 y 0 Viernes 1, 9 y 0 Sábado 2, 3 y 4 Y los domingos No circulará Ningún vehículo Particular Esta disposición Rige únicamente Para los cantones Con semáforo En amarillo Por tanto En Guayaquil Sigue el calendario Normal Los taxistas Se ven limitados Al momento De realizar Sus carreras ¿De qué vale Para el usuario Que quiere viajar Y nadie lo puede llevar Porque no Debe dar una oportunidad Aunque sea un dígito El día sábado Ahí en Guayaquil Entre tanto Se refuerzan los controles En los puntos De entrada Guayaquil Para verificar Que los autos Que vienen desde Daule Cumplan con las restricciones De circulación Según el semáforo En rojo Que aún se mantiene En la urbe porteña No, es que yo solamente Salgo para trabajar Porque yo soy Trabajo en hospitales Entonces yo solamente Salgo a trabajar Y con el salvoconducto No tengo ningún problema Yo tengo mi salvoconducto Trabajo todos los días Y todo correcto Y en el caso Del paso por San Borondón Para que algunas personas Retornen a sus hogares Como por ejemplo Aquí tenemos ciertas ciudadelas Que están al comienzo Y tienen que dar la vuelta Hay que saber entender También al pueblo Las necesidades que tienen Informó Adriana Peralta Bueno, la situación es clara El cantón que está en amarillo Es Daule Acá se llama Guayaquil Y aquí estamos en rojo Y no se ha pensado Todavía en amarillo Dicen que a lo mejor Para fin de mes A lo mejor para mediados El próximo mes Mejor dicho Eso le corresponde A las autoridades Y a quienes saben del tema A quienes conocen el tema Pero mientras Guayaquil Está en rojo Todos los cantones Aledaños Pueden estar en verde Si quieren Pero en Guayaquil Se circula Con esa condición De rojo Y la restricción Vehicular Dice que rojo Circula hoy Tal y cual placa Dos números No tres Quienes tienen Viven en los otros cantones Como Daule Como Durango En amarillo Si circulan tres Y dos veces a la semana Dos veces a la semana Pero no Ahí está Uno, dos y siete Seis Lunes El otro es seis, siete, ocho ¿Deben ver por acá? A ver Uno, dos y siete El martes Tres, cuatro, cinco y ocho El miércoles Cinco, seis y nueve El jueves Seis, siete, ocho y cero El viernes Uno, nueve, cero Y el sábado Dos, tres, cuatro Domingo no circulan Allá no se circula En Daule No se circula Solo el domingo En Guayaquil Ni sábado ni domingo Pero miren ustedes Si se dan cuenta El dos está el lunes Y el sábado El lunes está El lunes está el dos Y el sábado El siete está El siete está lunes y jueves El martes está Se repite el tres Que está el sábado El cinco Que está el miércoles Y el ocho Que está el jueves El viernes El nueve Se repite con el miércoles Y el cero Y el cero se repite Con el jueves O sea Viernes y jueves Pueden andar los cero Y el ocho Se repite también El martes Y el jueves Entonces Eso es en Daule No quiere decir Que en Guayaquil Pueden venir Los carros El lunes El lunes El uno Dos Siete El martes El tres Cuatro Cinco Ocho El miércoles El cinco Seis Nueve El jueves Seis Siete Ocho Cero El viernes Uno Nueve Cero Y el sábado Dos Tres 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 Guayaquil Lunes Lunes Uno Y dos Martes Tres Y cuatro Miércoles Cinco Y seis Jueves Seis Y siete Viernes A ver Uno Y dos El lunes Nueve Y cero Viernes Nueve Y cero Correcto Uno Dos El lunes Tres Cuatro El martes Miércoles Cinco Seis Correcto Jueves Siete Ocho Y nueve Cero El viernes Sábado Domingo No hay circulación En Guayaquil Por lo tanto Los señores De Daule Dos Tres Y cuatro Que si tienen El sábado Podrán Circular En los límites De su Cantón Porque Guayaquil No tiene Circulación El sábado Ni el domingo Para cada Cantón El COE Nacional Les aceptó Por Cantones No ha dicho A nivel Nacional Lo que quiere decir También Que El número Que puede Circular El sábado No puede irse A Quito O puede irse A Manta O a Puerto Viejo Son Semáforo Amarillo En su Cantón En su Jurisdicción Cantonal Cada Cantón Tiene su Disposición En lo que Al COE Cantonal Respecta Y el Cue Nacional Lo que Hace Es A ver Daule Usted Quiere Amarillo Y le Y le Han Daule Las autoridades Cantonales Responderán Por lo que Pueda pasar Ellos Tienen Amarillo Ok Va Amarillo Para ustedes El COE Nacional Les ha Autorizado A ustedes Dauleños O a los que Viven en Daule Sin serlo Daule En Guayaquil No se ha Autorizado Más Circulación Que la que Está Estipulada Por el COE Cantonal De Guayaquil Que es el Que tiene La Prioridad De sus Disposiciones En nuestra Ciudad Por completo En todo lo que Compete Guayaquil Por lo tanto El hecho Que Daule Tenga Otra Tipificación Para la Circulación No significa Que pueden Venir a Guayaquil Sucede Lo mismo Como si Fuese Un país U otro El hecho Que usted Aquí Pueda hacer Estacionarse Donde le da La gana No quiere decir Que vaya a Colombia Y pararse Donde le da La gana También Así que A respetar Las leyes De cada En este Caso De cada Cantón Y a respetar Lo que Cada Cantón Dispone Insisto En Guayaquil No En Daule Es el Semáforo Amarillo En Guayaquil La Reacción Anunciada Por el Coge Cantonal Para Construcciones Cotizadas En más De 4 Millones De Dólares Hay Expectativa En ese Sector Que Registró Pérdidas Por 1500 Millones De Dólares La Alcaldesa Doctora Cintia Viteri Explicó Que De acuerdo A los Avalúos Se hará Una Reincorporación Progresiva En este Sector La Impostergable Reactivación Económica El Anuncio Del Coe Cantonal Ha Inyectado Algo De Oxígeno A la Construcción Tras 57 Días De Inmovilidad Solamente El sector De la Conducción Nos Afastinamos Que Si Terminamos Este Mes De Mayo Vamos A Llegar Cerca De Los 1500 Millones De Dólares De Las Obras Cuyo Avalúo Superen Los Cuatro Millones De Dólares Se Moverán En La Primera Fase A Fin Este Mayo Mil OCHenta Y Nueve Obras Se Paralizaron De Ellas El 50% En Fideicomisos Inmobiliarios Más De Cien Se Acogieron Al Plan Piloto Del COE Nacional Pero Lo Interesante Es Que Hay 540 Edificaciones Que No Cumplirían El Monto Los Trabajadores Directos En La Construcción En Estas 540 Obras Es Alrededor De 6.000 A 7.000 Trabajadores La Próxima Semana Se Abrirán De Otros Montos Y Así Vamos Abriendo Paulatinamente El Sector De La Construcción Que Le Da Trabajo A La Gente Más Pobre Como Albañiles Obreros Los Electricistas Según El Gremio La Mayor Actividad Productiva Multiplicadora Genera Medio Millón De Plazas De Trabajo No No Olvidemos Que Hay Trabajadores Que Se Los Contrató Por Obras Ciertas Es Para Un Proyecto Específico Al Paralizarse El Proyecto Se Puede Generar El Despido Sin Que Se Produzca Un Desahucio Y Esperan Que Las Precalificaciones Crediticias A Quienes Empezaron A Cancelar En Algunos Proyectos De Vivienda No Se Alteren Por Los Efectos Colaterales En El Mercado Laboral Informó Jorge Escobar Autoridades Del Diecinueve Julio César Saona Conversó Con El Vicepresidente De La República Otto Sonen Holzener Quien Aseguró Que Los Niveles De Mortalidad En La Urbe Porteña Se Han Estabilizado Varias Fueron Las Actividades Que Cumplieron Las Autoridades Del Gobierno En Distintos Puntos De Guayaquil El Gobernador Del Guayas Y El Director Ejecutivo De Comisión De Tránsito Del Ecuador Inauguraron El Centro De Atención Médica Para Elementos De La CTI Esto Con La Finalidad De Cuidar Las Vidas De Los Servidores Que Se En Trabajando En Los Distintos Operativos De Control Durante El Toque De Queda Si Tenemos Nosotros Este Centro De Atención Médica Destinado A La Recuperación De Los Pacientes De Los Oficiales De Los Vigilantes Que En Algún Momento Dado Pudieran Sentir Síntomas Tenemos Ahorita Diez Personas Diez Personas Que Se En Descansando En Estos Momentos Se Les Ha Hecho Las Pruebas Aparentemente No Tienen Ningún Síntoma De COVID Acertadamente El Director De La Comisión De Tránsito La Ha Transformado En Un Centro De Atención Médica Necesario Para Dar Las Garantías A Todo Su Personal Asimismo Se Refirió Al Tema Contagios Tanto En Guayaquil Como En La Provincia Se Ha Reducido El Número De Personas Infectadas De ECHO Celebramos De Que No Han Habido Muertes En Los Últimos Días Por Causa Del COVID 19 Eso Quiere decir Que Se Han Hecho Todas Las Medidas Pertinentes En Otro Punto Del Puerto Principal El Sector Socio Vivienda También Fue Visitado Por Las Autoridades Se Entregaron Los Tits De Alimentos Y De Limpieza El Vicepresidente De La República Otto Sonen Holsner Personalmente Conversó Con Los Habitantes Del Sitio Aquí En Socio Vivienda Dos Hay Algunas Personas Que Han Tenido Los Síntomas Del COVID Y Estamos Ahora En Este momento Haciendoles Las Pruebas Revisando Que Ya Están Recuperados Dándoles Atención De Salud Y Permitiéndoles Que Con Los Alimentos Que Entregamos También Puedan Continuar Con El Aislamiento Por El Tiempo Que Queda Y Espera Que Los Resultados Mejoren Sobre Todo Para El Mes De Junio Hoy Estamos Viendo Ya Los Resultados Hay La Mortalidad En Comisiones Del País Vamos Vamos Ya Con Mejores Resultados Informó Julio César Saona Muy Bien Y Con La Renovación Paulatina Colaboradores Del Instituto De Seguridad Social Atienden A Los Afiliados Brindándoles Servicios Como Recuperación De Clave Y Otros Trámites Personales Esto Se Lo Hace Cumpliendo Con Todos Los Protocolos De Seguridad Sanitaria Para Evitar Contagios Del COVID Diecinueve En Las Oficinas Del IES Estamos Retomando Paulatinamente Las Actividades De La Oficina Como Son Desbloqueos De Claves Actualizaciones De Datos Casos De Empleadores Validación De Cuenta Bancaria Todas Estas Actividades No Hemos Dejado De Atender Desde Nuestras Casas Como Es Lo Que Es Teletrabajo Desde La Dirección Provincial Están Tomando Todas Las Medidas Necesarias Para Bueno Salimos De Estudio Este Momento Entonces Para Conectarnos Con Jorge Salazar Para Saber Dónde Se Encuentra Que Novedades Nos Tiene Esta Hora Del día Mi Querido Jorge Adelante Te Escuchamos Buenos Días Estimadísimo Hugo Siempre Es Un Gusto Saludarlo Que Tal También José Luis Adriana Y Amables Televidentes Bendiciones Y Fuerte Abrazo Les Comento Que Acabo De Llegar Al Puente Vicente Rocafuerte Que Une El Cantón Guayaquil Con El Cantón Daule Acá En la Provincia De Guayas En Esta Estructura Existe Más De Una Docena De Baches Y Además De Que Se Dañan Los Vehículos También Ponen Riesgo A Los Ocupantes De Los Mismos Por Los Accidentes De Tránsito Hace Poco Se Refirió Sobre Este Tema El Jefe Departamento De Obras Públicas Y Manifestó Que Hoy Mismo Empezarán A Trabajar Sobre La Capa Asfáltica De Este Puente El Cual Tiene Una Extensión De Aproximadamente 1200 Metros Los Baches Están Tanto En El Centro Como A Los Postados De Este Tramo De La Estructura Y Se Registran Ya Desde Hace Algún Tiempo Conductores Vienen Denunciando La Situación Porque Tienen Que Esquivarlos Y Evidentemente Se Cambian De Carril Y A La Velocidad A La Que Circulan Que Es Aproximadamente Entre 60 A 70 Kilómetros Esto Es Sumamente Peligroso Y Allí Están Allí Están Si Caminamos Un Poco Estamos Ubicados En Este Momento En El Sentido Que Une A Una De Las Entradas De Pascuales Con Daul Desemboca En La Avenida León Fobres Cordero Y Vemos Que Los Baches Están Ubicados Se Registran En Diferentes Tramos Del Puente Caballero Que tal Si podemos Ver Hace Poco Juan Si me Ayudas Por favor Hace Poco Ya Llegó Una Cuadrilla De Trabajadores Del Departamento De Obras Públicas Del Municipio De Guayaquil Que Es El Que Está Trabajando A La Picada Luego De Que Hiciéramos Público Esta Problemática Que Afecta A Los Conductores Y A Los Pasajeros De Los Vehículos Donde Ven Ustedes Esta Maquinaria Hasta El Otro Extremo Del Puente Existen Baches Repito Son Aproximadamente Doce De Estos Pequeños Crácteres Dice La Gente De Manera Alegórica De Manera Pintoresca Pero Que Son Baches Que Afectan Evidentemente Cuando Estará Listo Estarán Listo Los Trabajos Acá Pues Anunciaron Que En Aproximadamente Tres Días Es decir Que Ya Para El Domingo A más Tardar El Día Lunes La Carpeta Asfáltica De Este Puente Estará Ya Lista Estará Reconstruida Y Libre De Estos Baches Que Generan Diferentes Tipos De Problemas Es entonces El informe Mi querido Hugo José Luis Y Adriana Puente Vicente Rocafuerte Ahora Si Para Que Los Habitantes De Las Diferentes Ciudadelas De La Avenida León Flores Cordero Puedan Circular Sin Ese Temor De Caer En Los Baches Y En Peor De Los De Accidentar Yo Me Me despido Con Esta panorámica Mi querido Juan Bustamante Del Río Raul Que Se Aves A Un Costado De Este Afluente Yo Me Despido Con Esta Panorámica Mis Queridos Compañeros Un Fuerte Abrazo Y Bendiciones Muchísimas Gracias Jorge Y A propósito De Esa Panorámica Ahí En Las Noches Bueno Ahora No Pero Cuando No Está La Pandemia Mucha Gente Va Allá A Pescar A Pescar Yo Vio Mucha Gente A Partir De A Once La Noche Doce La Noche La Gente Va A Pescar En Ese Sector Es Una Muy Buena Noticia A propósito Que Hay Mucho Tránsito Debido A Parte De Los Camiones Que Van Entran Los Productos Mucha Gente Que vive Por Ahí La Joya Villa Club Plaza Madeira Villa Italia Villa El Rey Entonces Una Matices Y Demás Hay Mucha Gente Que Transita Por Ese Sector Y Es Una Muy Buena Opción Porque A mi Me Ha Pasado Señor Productor No Sé Usted Adriánita También Que Yo Me Metió En Ese Bache A mi Es Un dolor A uno Le duele Cuando Se caen Los Baches Pobre Carro Camarones No Se puede Ver En La No Es fuerte La Fijo Cuando Hay Este Tipo De Baches Cuando Hay Sobre Todo En La Hora De Invierno Vamos Con Un Tuit Que Tenemos Antes De Irnos A la Pausa Mi Querida Adelanita A propósito De Una Comunicación De La Universidad ¿Verdad? Por supuesto Le damos A conocer Lo Que Expuso La Universidad De Guayaquil Y Dice Lo Siguiente El Consejo Superior Universitario Mediante Una Resolución Resolvió Posponer La fecha Del Proceso De Matriculación Del Periodo Académico Ordinario Modalidad Online Previsto Para El 17 De Mayo De 2020 Y Consecuentemente Su Inicio De Clases Que Estaba Contemplado Para El Uno De Junio Del Presente Año También Las Nuevas Fechas Se Pondrán En Conocimiento Oportunamente Dado Que Se Está Realizando La Reestructuración De La Planificación Académica De Las Carreras De La Universidad De Guayaquil Muy Bien Perfecto Entonces Esta Aplicación Normativa Transitoria Para Desarrollo De Las Actividades Académicas Dice Sin embargo Con El Objetivo De No Interrumpir La Continuidad Del Proceso De Tutulación Para Los Estudiantes De Las Carreras De Medicina Enfermería Obstetricia Y Dietética Y Nutrición Que Curzarán Su Último Nivel Modalidad Online Se Mantiene Vigente De Acuerdo A Lo Planificado De Esta Manera Aquellos Que Hubiesen Cumplido Los Requisitos Legales Podrán Matricularse Para El Proceso De Asignación De Plazas Para El Internado Rotativo Coorte Septiembre 2020 2021 Así Lo Ha anunciado el Vicerrectorado Académico De En La Comunidad Con Nueva Imagen La Noticia De Primera Te Informar La Noticia En La Comunidad La Experiencia De Informar Pensando Siempre Pero Bueno Después Mejor El Productor Quiero Hacer Una Aclaración Que Nos Envían De Manaví Y Que Es Necesario Que Estemos Los Tres En Pantalla Por Eso Mejor Después De Informar De Esto De Una Familia Quiteña Elabora Implementos De Bioseguridad Con Diferentes Estilos De Personas Infantiles De Personajes Perdón Infantiles Con El Fin De Que A Los Más Pequeños Les Pueda Encantar El Asunto Este Que Tenemos Todos Los Adultos También Para Los Pequeños Que Sea El Uso Permanente De Los Implementos Necesarios Para La Seguridad La idea Nace Por La crisis Que Atraviesa Nuestro País Muchas Madres Por Cuidar El Bienestar De Sus Hijos Crean Diversas Formas De Que Ellos Se Sientan Cómodos Es El Caso De Estefi Pacheco Quien Junto Su Mamá Y Su Hermano Danilo Decidieron Revisar Mascarillas Y Visores Con Un Modelo Que A los Más Pequeños De La Casa Les Puede Agradar Ellos Residen En Quito E Iniciaron Este Emprendimiento Por La Incomodidad Que Tenía La Más Pequeña Al Usar La Mascarilla Danilo Es Egresado De Mecatrónica Y Su Experiencia Le Ayudó A Diseñar Estos Visores De Personajes Infantiles Él Nos Explica Cuáles Son Los Materiales Que Utilizó Sin duda Alguna Esta Pandemia Ha Creado Temor En Muchos Niños Al Ver A Todos Los Integrantes De Su Familia Usando Los Implementos De Bioseguridad Pero Estos Detalles Hacen Que Los Pequeños Se Sientan Más Cómodos Mantener Estos Orejitos Que Podríamos Intercambiarlas Puede Ser De Gatito De Osito Son Orejes Intercambiables Tranquilamente Podría Cambiar Un día A Otra Otra O Otra Orejes Su Emprendimiento Ya Está A Disposición A Través De Las Redes Sociales Son Las Diez Y Treinta Y Ocho De La Mañana Y Ahora Queremos Decirles Que En Nuestro Segmento Detrás De La Noticia Les Vamos A Presentar Los Testimonios De Nuestros Compañeros José Rojas Post Productor Del Informativo Y De Nancy Conquid Productora Junior Que Asumió En Las Primeras Semanas De La Emergencia Sanitaria El Rol De Productora De Todas Las Emisiones Como Ejercieron El Periodismo En Tiempo De Pandemia Se Los Presentamos A Continuación En La Siguiente Nota Tiene 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 nueve años en el canal ya he estado en momentos claves como Productora Junior en la Noticia y ahora en la pandemia Nancy Conquid asumió el rol de productora de los espacios informativos en las semanas cuando el coronavirus golpeaba la ciudad. Y ella desde esa trinchera con el único objetivo, de sacar al aire cada emisión. No nos dejaban entrar a los mercados, estaban escondiendo medicina. ¿Cómo no transmitir eso? Cuando tú comprabas la libra de cebolla a 40 centavos y luego te la vendían a un dólar. ¿Y cómo no sentir empatía con José Morales, que hacía las denuncias de estos sectores? Que cuando iban a las colas no las querían vender. Todo eso a mí me daba fuerza de seguir transmitiendo. ¿Por qué? Porque no solo somos la parte de la información, sino somos esa parte humana que ayuda al televidente. Y de esas largas jornadas le quedan muchas anécdotas y lecciones de vida, de conocer más a sus compañeros, el lado humano de cada uno de ellos y cómo se veían de valentía para salir en vivo desde sus casas. También en las calles, o estar frente a una cámara en estudio, para que el televidente sea el día en lo que ocurría con esa emergencia sanitaria. El productor no es el personaje más conocido, pero es uno de los más importantes. Y de verdad que en esta emergencia me sentí tan orgullosa de tener un equipo y de pertenecer a este canal, que nunca dejó de informar, que nunca dejó de transmitir para mantener a la gente informada. Saber que estamos entre amigos, entre personas que siempre estamos colaborando, siempre estamos ayudando. La cosa no es fácil. Todos tenemos familia, todos. Unos con hijos, otros sin hijos, yo con padres. Pero todos teníamos la obligación y la necesidad de informar. Pero tuvo que aislarse más un mes en esa casa televisiva, alejarse de sus padres, a quienes les agradece el respaldo total para ejercer lo que tanto le apasiona, el periodismo. Ese momento no lo olvidará jamás. Mis padres me dijeron, hija, ándate con mi bendición y andas tu trabajo. Que eso también es parte de ayudar a la comunidad. Salí con mis cosas, salí con mi maleta de mochilera para venir a trabajar, para venir a informar por el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Y de hecho, a veces, las pocas veces que llego, me toca abrazarlos a la distancia. José Rojas, como posproductor, quedó solo en el área de trabajo. Sus compañeros se habían aislado por diferentes motivos. Él estuvo a cargo de realizar múltiples funciones. Las jornadas se extendieron, o sea, no tan solamente ya venía de lunes a viernes, sino que como había informativos los fines de semana, tuve que venir también los sábados, los domingos. Había más notas que recibir, había más notas que posproducir, más videos, más colillas, porque por esta situación también el horario del noticiero se extendió. Y también videos promocionales, que ustedes los vieron en sus casas en las primeras semanas del confinamiento. Mi Dios, en esta tarde, yo te pido, mi Señor, por toda la población a nivel mundial, mi Dios, que tengas misericordia de nosotros frente a esta amenaza llamada COVID-19, mi Dios. Pidiéndole a Dios por nosotros y pidiendo a Dios por el país. Sentíamos que de pronto, desde ese momento, Dios estaba pendiente de nosotros y que teníamos en nuestro corazón aquella certeza de que con la bendición de Dios no nos iba a pasar nada. Tanto José como Nancy son parte fundamental del equipo de quienes hacemos la noticia. Él aportando con su creatividad en medio de una difícil situación. Y ella con jornadas extensas, con la adrenalina periodística que caracteriza a quienes ejercen la responsabilidad de productor de un noticiario. Informó Charlie Pisa. No queda más que felicitar a nuestros compañeros, a Nancy, a nuestro compañero también, el señor Rojas, que siempre han estado ahí al pie del cañón y sobre todo la valentía, ¿no? La fortaleza, la fuerza, la determinación en momentos difíciles, a poner el pecho a las balas. Me parece que decía Hugo, lo toma las palabras del tío. Hugo, a poner el pecho a las balas en la línea de frente. Y obviamente, en algún momento pensando que se podría contagiar y contagiar a la familia, ¿no? Eso es importante acotarlo porque ellos están exponiéndose. Y gracias a Dios salió todo bien y una felicitación enorme porque lo hizo bien. Tomó el riesgo, lo hizo y lo hicieron de una muy buena manera. Merecidos aplausos para ambos. Y en el caso de Nancy, qué difícil es sacar al aire un informativo, sobre todo en tiempos de crisis, como lo que estamos atravesando. Ahora, un solo informativo. Imagínate Nancy, que sacó todos los informativos, incluidas las emisiones especiales. Un trabajo bastante pesado, sin embargo, cumplió con su labor a cabalidad, dejando alma, vida y corazón. Y eso se ha reflejado también porque ustedes lo notan, amigos televidentes. Y gracias por estar con nosotras, porque ustedes valoran y aprecian el trabajo denodado de cada miembro de este gran equipo, de esta gran familia, que es la noticia. Y también a José, por siempre estar buscando una manera de levantarle el ánimo a las personas. Nos decía, qué tal si hacemos esta canción, qué tal si grabamos esta promo. Una forma de enviar un mensaje de positivismo, de aliento y un abrazo virtual a todos aquellos que estaban sufriendo por esta tragedia. Definitivamente, y el caso de Nancy es muy especial. Nancy es una chica muy joven y con esa responsabilidad de, como dice Adrianita, tirarse al hombro todos los noticiarios que teníamos nosotros durante el día, toda la producción de esos noticiarios que traen atrás de ellos, porque no es el asunto que nosotros salgamos al aire, antes y después hay trabajo. Hay que armar todo, todo un proceso, entre ellos pues libretos, organizar, armar, etcétera, etcétera, para contrastar información que a veces viene no definida y muchas otras cosas más. Entonces lo de Nancy yo lo reseño mayormente porque aparte de ser una chica muy joven, se lanzó al río. Yo siempre le decía a Nancy, el que no se tira al río no sabe si es capaz de cruzarlo. Y se lanzó al río y se tiró al hombro, tremenda responsabilidad desde su juventud y creo que lo hizo de excelente manera. Lo hizo muy bien y merece, como bien lo dice Adrianita, no solo aplausos, merece la felicitación de todos quienes hemos sido testigos de su trabajo. Creo que Nancy hizo un esfuerzo muy grande. Insisto, su juventud especialmente porque a veces, no es porque los jóvenes no sean capaces, no es como que no entran en ese ámbito de la experiencia, ¿verdad?, como nuestros productores, nuestros otros productores que tenemos, como Walter, como Giovanni, que ya tienen experiencia. Nancy va teniendo poco a poco, va adquiriendo esa experiencia y ahora dio demostración de que lo que ha hecho antes le ha servido como base elemental para poder cumplir con su trabajo. En lo que tiene que ver con José Rojas, pues, todos sabemos del trabajo que realiza José, que es de primera calidad, que siempre está atento a estas cosas, como usted dice, Adrianita, a inspirar que salgamos de esa monotonía o que inspiremos a su vez e inyectemos al televidente más alegría, que estemos con esa posición de que todo va a mejorar, de que todo vamos a salir de eso, de que vamos a ganar, no vamos a perder, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un ánimo muy predispuesto a ir hacia adelante y no mirar hacia atrás. Así que felicitaciones para los dos. Ahora, les quiero comentar algo. El señor intendente de policía de Manaví, creo que se llama Yandri, déjenme ver, sí, Yandri Vera, dice que Santa Rita sí es verdad que es rural, que la parroquia Santa Rita es rural, efectivamente. Yo conozco muy bien una parroquia rural de Chone, a dos minutos a pie de Chone. Pero dice que en las comunidades en las que ocurrió el tema de los bailes, es una zona rural montañosa, a cinco horas de camino. Lo que no dice el intendente es si es a pie o en carro. Porque si es una montañosa a cinco horas de camino, intendente, estamos hablando de que Manaví es pura selva. Y además, por muy montañosa que sea la zona, no hay un policía ahí, o sea, eso está abandonado a su suerte. Usted habla de los bailes, pero no habla de las galleras. Dicen los bailes en la zona montañosa rural, a cinco horas de Manaví. ¿De qué montaña hablamos? ¿De qué clase de montaña? Quisiera, intendente, con todo respeto, además nosotros no lo hemos culpado a usted. Hemos dicho que si no hay policía en Chone, porque en la nota dice que es en Santa Rita, ¿verdad? Entonces, por eso dijimos que no hay policía en Chone y en Santa Rita. Pero si es en zona montañosa, intendente, o sea, estamos hablando de que este país tiene zonas en donde la gente ni se conoce, ni saben que, o sea, que no hay policía, que no hay desarrollo comunal, que no existe nada, que viven en la selva. Yo los vi vestidos, o a lo mejor andan en calzoncillos, camisetas, porque si es en zona montañosas, perdónenme. ¿De qué me está hablando? De zonas que no tienen civilización. De zonas que no saben que existe el coronavirus. De zonas en las que no hay ningún control de la policía. O sea, ahí pueden morir, matarse, morirse, vivir o no vivir, a su suerte, nadie interviene, no hay autoridad que valga, pueden hacer lo que les haga la gana. ¿Eso nos está diciendo? ¿Con qué es así en zona montañosas de Chone? Ese es el reclamo, entre comillas, o la aclaración que usted ha pedido a nuestra corresponsal de Manaví. Nosotros no le hemos echado la culpa a usted, ni hemos dicho que usted es culpable. Hemos dicho que si no hay policía y no le han comunicado a usted, o si no hay comisario de policía. Eso también pregunté yo. Porque hablábamos de Chone y de Santa Rita. Pero si estamos hablando de 5 horas en zona montañosas, 5 horas de camino, no sé si se era en helicóptero, en avioneta, en carro o a pie, es una zona salvaje. Entonces, está bien, ellos no han de saber, bueno, que el coronavirus existe, no saben nada de eso. Qué pena, qué pena realmente, estamos viviendo porquería de grande. Vámonos a un corte, señor productor. Gracias por continuar con nosotros y tenemos el video, Jujito, para revisar qué es lo que pasa. A ver, veamos entonces la información. Esto te inspira a repetir lo que yo he dicho siempre. A ver, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro. Ya. ¿Este es dónde, ah? Parece el centro, parece el centro. ¿La bahía? Eso, la bahía. ¿Qué es usted? ¿Está normal que la cosa aparece ahí? ¿Ah? Ya está la gente ya. ¿Qué se debe a la afluencia de personas en este casco comercial de la urbe? Ya está la gente afuera con todo, tío. Venta de huevo de codorniz, venta de helado, venta de agua, el comercio informal, todo. Ha sido bien concurrida, ¿no? Vea. Ahí está. Interiores. Lleven los interiores, pantalones, camisetas, chancapiedra, agua de boldo, el kit del coronavirus, todo. Venga, lleve. Oiga, usted, con razón estamos como estamos, amigo. Perdón, ¿qué tal si funciona a lo mejor de otra forma, con más cuidado? ¿Ah? Miren, hay que cumplir protocolos de bioseguridad, no queda de otra, tío. Así estamos complicados. Hay más, hay otro video. Lleven el encebollado, empanado, helado, encebollado, encebollado. Ponga el otro video pronto. Ese es de... Arenillas. En Arenillas. En este video desde Arenillas. Sí. Policia del Oro. Policia del Oro. Un auto se aproxima, es lo que podemos apreciar en el registro de esta cámara de seguridad, una camioneta, se bajan a robares, esto es un robo. Mira, ¿cuántos salen de esa camioneta? Cuatro, cinco. Armados a full, vea, cuatro, cinco, ¿qué? ¡Tres, siete! Una mujer me parece que iba por ahí. ¿Qué va? Una mujer me parece, me parece, me parece que le vi pelo a los costados así. Oye, y esa... Entonces, ¿qué lleva? La capucha. Armados, mira cómo están amenazando, apuntando ahí con el arma de fuego. Oiga, pero esa camioneta no es oficial. Parece, parece porque tiene como una franja, una especie de logo, hay que ver de qué se trata. De esas tipo taxis, esa que es en este, ¿cómo se llama? Ah, ah, ya, 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 ¿por qué? Pero es una banda entera que se bajó de esta camioneta para atracar, acercar. Oiga, este tenía, este tenía un buen billete, creo, y yo me da la impresión que ya lo venían siguiendo, y todo, y lo tenía ahí adentro. Ahí llega la camioneta, ahí llega la camioneta, ahí llega. Ahí va, desde al frente, mírala como va dando vuelta, ve. Va por al frente y se regresa porque ve acá el negocio abierto, ve la asocibio, la asocibio, la asocibio comercial. Ahí se regresa, vea, ahí está. Ahí llega. Uno, dos, vamos a contarlo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, si no me equivoco. Tío, creo que a una mujer la entran, me da la impresión. Ajá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y el que maneja, ocho, ¿no? Como que ocho, ¿no? Sí. ¿Y el que maneja, nueve? No. No, ocho con el que maneja. Ocho con el que maneja. Sí, señor. Allá están dos, ¿ah? Allá están dos ahorita, el que maneja y ese que se fue embarcar allá. Tres, cuatro. Qué horror. Nadie están apuntando para el frente, ¿ah? Y todos armados. Todos armados, sí. Todos armados. Venga, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho les estoy diciendo. Qué indignación. Muertos de la risa. Muertos de la risa. Bueno, vamos, vamos, rapidito, ponte el otro video que es inspirador, este, productor. Ya vimos esto, sin vergüenza, pojada, policía, seguro. Miren, vean esa belleza. Firulán. Los animalitos. Vean esa gallina. Para seco. Miren. Está jugando su pollito, dice para seco, dice. Está jugando su pollito con su mala en el momento del aguaceo. Miren. Ah, mira. Cuida a nuestro chiquito, ¿no? La mamá los cuida a los cachorros. ¿Por qué dijo que se iba a ser civilizado como los animales? Patito. Mira, dame a mi hijo, le dice, dame a mi hijo. El lea, listo hasta que se lo devuelve, ¿sí ve? Ve, ahí está. Y miren esto, esto es hermoso, miren esto, esto es hermoso, vean, vean, vean. Ahí le dan un cachorro, ¿no? Le da el cachorro para que se alimenta. ¿Qué belleza? Bueno, como si fuéramos todos los humanos civilizados como los animales. El amor de una madre, ¿no? Que se da en todas las especies, no solo en los seres humanos. Dime eso, se duerme ya vencida por el cansaço, seguramente esa perrita, pero ahí está. Miren ese gato, esa gata, esa gata que va subiendo, ya van a ver, miren. Miren. El instinto de protección. Con su pie en la boca para llevar donde están los otros. Mira, este le lleva comida al... Le lleva comida al pajarito. A los pichoncitos. Mira, mira, le lleva de comer. Qué belleza, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza? La naturaleza, vean, ¿dónde tiene a su cachorrito? Debajo de su cuerpo porque está nevando. ¿Y ven? Sí, bueno, de mi parte, ha sido un gusto. Un abrazo. Civilizada, que aquí es para la redundancia. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo, tío. Mita, mañana voy con mis niños. Mañana unita. Un abrazo. Gracias.